A esta hora comienza la hora central en Central Vlogs, la actualidad de nuestra televisión, la radio, prensa escrita, los deportes, el cine, todo en un segundo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes Víctor, saludo cordial para ti, hoy 29 de diciembre. Saludo, Yesid, un saludo para usted y un saludo para toda la audiencia de Central Vlogs, nuevamente aquí en este, en otra, bueno, yo creo que esta es la última edición de la hora central de, por este año, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, pues saludo para todos ustedes. Sí, desde luego. Para todos ustedes y para toda la gente que sigue por las redes sociales a este programa. Saludos. Gracias. Gracias. Claro que sí, Víctor. Bueno, un saludo para ti también. Entonces, estamos, pues, originando esta transmisión en estos momentos de última hora y también, pues, es una edición especial, una edición de última hora de la hora central aquí en Central Vlogs, tres y diez de la tarde. Bueno, hoy tenemos programado, tenemos programado una sesión, una nueva sesión, un nuevo espacio de Pregúntele a Central Vlogs, que es el espacio de Question Answer de Central Vlogs para responder obviamente las dudas relacionadas con el mundo de la televisión y los otros medios en Colombia. Bueno, pero a raíz de esta noticia que nos despertó esta mañana, esta mañana, pues, nos despertamos con esta noticia que es, digamos, que la noticia más importante que tiene que ver con los medios de comunicación en Colombia para cerrar este 2022 y tiene que ver con los nuevos accionistas o más bien el nuevo accionista de Canal 1, que, bueno, esta mañana, pues, el portal Víctor Data Analytics, que es un medio de información económico y de negocios que existe en Colombia, así como el caso del medio portal Bloomberg, que recordemos que hace poco también, pues, reveló la información de que Canal 1 estaría o habría interpuesto nuevamente una queja ante la CID por el mismo tema de abuso de posición dominante, prácticas restrictivas de libre competencia y lo que tiene que ver con todo el acceso al mercado transparente en Colombia, el mercado publicitario. Entonces, Canal 1 está esperando todavía esa respuesta y la primicia en ese caso la dio el portal económico Bloomberg en línea. Esta mañana, pues, 29 de, o esta mañana del día de hoy, 29 de diciembre de 2023, nos despertamos entonces con esta noticia de que Canal 1, sí, más específicamente su accionista mayoritario, que fueron los socios de Hemisphere Media Group, con sede en Coral Gables, Florida, que recordemos que ellos hicieron una gran inversión, una gran inversión de más de 100 millones de dólares para Canal 1 durante los primeros 5 años, es decir, desde 2017 hasta el año 2022, que, bueno, en el pasado 14 de agosto de 2022, pues, cumplieron 5 años al frente de Canal 1 con el 40%. Este 40%, señores, fue vendido, es decir, la participación de este socio extranjero de Hemisphere Media Group, recordemos que tiene como socios mayoritarios a el señor Alan Sackle y a Gene Matanamara, de origen panameño y también estadounidense, decidieron, pues, vender su participación, que era el 40%, a esta firma, a esta firma que es de origen colombiano, es una firma representada, liderada por el señor presidente de Canal 1, que es Ramiro Bendaño, y el vicepresidente financiero de Canal 1, que es el señor Santiago Valencia, que recordemos que él está desde los primeros días de operación de Canal 1 desde 2017. Entonces, estos son los líderes, son prácticamente, pues, los directivos de esta nueva empresa que se llama Finis Media. Bueno, aquí estamos teniendo una ligera falla, ok. Sigue adelante, ¿hay una falla? ¿Hay un problema con alguna falla? Bueno, entonces seguimos al aire, seguimos al aire, entonces, como les estaba contando, Finis Media es la nueva accionista de Canal 1, es el nuevo accionista de Canal 1, recordemos entonces, como les venía diciendo, esta mañana nos despertamos con esta noticia, originalmente, pues, fue publicada en primicia de parte del portal Valora Analytics, que publica contenidos relacionados con el mundo económico, el mundo de los negocios en Colombia, y dio esta primicia luego de una entrevista que le concedió el presidente de Canal 1 recientemente por el tema de la queja que interpusieron nuevamente a la CID por lo que ya les había contado al principio, que tiene que ver con todo lo que engloba al acceso transparente al mercado publicitario en Colombia. Y bueno, soltó esta información, reveló esta información que los socios mayoritarios de Canal 1, que eran los socios extranjeros de Hemisfer y Media Group, dieron un paso al costado, dieron un paso al costado en noviembre, decidieron vender su participación, el 40% de su participación a la firma Finits Media, que es una firma de origen, es una empresa de origen colombiano, y que está representada por Ramiro Avindaño, el vicepresidente de Canal 1, y el vicepresidente financiero de Canal 1, que es el señor Santiago Valencia. Es decir que la firma Finits Media, de origen colombiano, es la nueva accionista de Canal 1. Originalmente en noviembre adquirieron la participación de Hemisfer y Media Group en Canal 1, en lo que es la concesión de Canal 1, representados en Plural Comunicaciones. Ellos pues habían hecho una firma. Bueno, yo creo que aquí tenemos nuevamente en el aire a Yesid. Creo que lo tenemos aquí en el aire. No, yo sigo, yo sigo al aire. Se nos ha unido a... No, yo sigo al aire, que estaba... Estamos esperando aquí a Yesid para que se nos conecte. Pues sí, pues como decía yo, pues parece que se ve que es algo muy bueno esta adquisición de este socio, de esta firma, perdón, al Canal 1. Bueno, entonces, pues esperamos que esta adquisición sea una... Sea un buen augurio para el canal y para otros medios de comunicación que quieren surgir, y que bueno, se den buscar socios y que de pronto también se animen a invertir en ello. Creo que tenemos a Yesid ahora sí, Yesid. No, yo sigo al aire. ¿Me escuchas, Yesid? ¿Sí me escuchas? Sí, ¿sí me escuchas a mí? No, no. Ahora sí lo escucho, sí. Sí, ahora sí lo escucho. El que, bueno, yo creo que te saliste... Ahora sí, porque antes no lo escuchaba. No, que te habías desconectado. Estabas... El que tenía los problemas técnicos, eras tú. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces, sí, como le venía diciendo, Víctor, estamos... Nos despertamos esta mañana con esta noticia, entonces... La firma Phoenix Media adquirió la participación de Emisfer Media Group, que estaba representado en Plural Comunicaciones como HMTV1, que era la subsidiaria, obviamente, la firma de Emisfer Media Group en Plural Comunicaciones en Canal 1. Ellos adquirieron esta firma, y a la vez, esta firma, que ahora es de Phoenix Media, también ha decidido adquirir en los últimos días, han adquirido a la participación de los socios colombianos en Canal 1, que son los de RTI, CMI y NTC. Es decir que toda la participación de Plural Comunicaciones, toda la participación de Emisfer Media Group, la participación de CMI, de RTI y de NTC, ha sido absorbida por HMTV1, que a su vez hace parte y le pertenece desde hoy, o bueno, desde hace unos días, a Phoenix Media. Sí, como ya lo habíamos dicho, y está publicado en las redes de Central Plus, en el blog de Central Plus, esta firma pertenece a Ramiro Bendaño, junto con el vicepresidente financiero de Canal 1, que es Santiago Valencia, ¿sí? Esta información la revelaron también esta mañana a la emisora, la W Radio, ¿sí? La W Radio, por un valor que se desconoce, ¿sí? Que se desconoce porque definitivamente es bastante extraña, ¿no? Bastante extraña esta firma que nadie conocía. Bueno, vamos a bajar un poquito aquí la música, me dicen que hay como que un problema de música aquí, bueno, ahí está, voy a bajarla 15%. Listo, entonces, espero que me estén escuchando bien, por favor, quiero que me reporten si me están escuchando bien, a los seguidores que ahora se conectan. Vamos a ver quién tenemos aquí en línea, en línea, perdón, vamos a ver quién tenemos en línea a... Al señor Gerson, a Gudelo Uribe, saludos para él en Pereira, José Luis García Martínez, que esta hora se conecta también, a Gerson, bueno, Gerson se está preguntando, Camilo Pérez, Jessy Rodríguez, un tocayo, Gilbert y Farid Pérez, como siempre, que nunca se desconectan en nuestras transmisiones, Wilder Velascos, y bueno, me dicen que se escucha perfecto, Camilo Pérez, muy bien, excelente, vamos a responder todas sus dudas en estos momentos, aquí, con el apoyo de Víctor Eduardo Banejas, que se encuentra en Santander, en estos momentos, yo me encuentro acá en la costa, y estamos esperando también que se conecte desde Barranca Bermeja, nada más y nada menos que al gurú de la televisión, que también lo cogió por sorpresa esta mañana, lo levantó esta noticia, todos pensábamos que esto se trataba de una inocentada, ¿no? Una inocentada, yo primeramente, pues, vi la noticia a través de Pulso, pensé que era una inocentada de Pulso, pero finalmente, luego de consultar la fuente en el portal de Valor Analytics, me di cuenta que la información era 100% real, Canal 1 tiene nuevo accionista, tiene nuevos propietarios, aunque hay que hacer la salvedad, Víctor, Canal 1, la parte técnica, la parte de red, de red, la red de Canal 1, sigue perteneciendo al sistema de medios públicos colombianos, y a su vez también pertenece, sigue perteneciendo al Estado colombiano, entonces, simplemente, pues, la operación sigue estando a cargo de una empresa privada, y hay que resaltar también, Víctor, que tanto RTI, NTC y CMI, aunque ya también dieron un paso al costado en la concesión de Canal 1, en la participación de Canal 1, ellos seguirán siendo los proveedores en la parte de producción del canal, ¿sí? Es decir, que ahora trabajarán como productoras independientes de Canal 1, ¿sí? Van a estar ahí apoyando a Canal 1 en la parte técnica, en la parte logística, en la parte de producción, pero ellos, pues, ya no son, digamos que dueños de su sociedad, no hacen parte de la sociedad de plural comunicaciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que sigue, esta noticia, pues, que ya se veía prever, ya se sabía que Emisfer Media Group, con el Estado financiero, los Estados financieros de Canal 1, con esas pérdidas bastante altas, pues, era obvio que la firma extranjera decidiera dar un paso al costado y vender esto a una nueva firma, aunque, bueno, muchos creían que por el nombre de Phoenix, venía de Estados Unidos, y, bueno, yo me llegué a la tarea de buscar en qué era esta empresa Phoenix, a qué se dedicaba en Estados Unidos, y me encuentro que ya en Estados Unidos hay una cantidad de, una decena de empresas con este nombre, dedicadas muchas a la, a lo que es la parte de medios, a la parte de publicidad, a la parte de multimedia, pero, esta empresa, al parecer, según información de última hora, pues, pertenece, como ya lo dijimos, a Ramiro Bendaño, y al señor Santiago Valencia, y tendría sede en Barranquilla, ¿sí? Esta empresa tiene una oficina, tiene un domicilio en Barranquilla, y al parecer se dedica, pues, como actividad económica a, a, a temas de, 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 temas técnicos, temas científicos, otros temas técnicos y científicos, y también, al parecer, a, a temas de, 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 de muebles, muebles en la ciudad de Barranquilla, aunque no sabemos si se trata de la misma, de la misma firma, pero sí, hay que resaltar que esta firma, pues, sí le pertenece al actual presidente de Canal 1, y a su actual vicepresidente financiero. Vamos a responder las preguntas, mientras Víctor se conecta, veo que Víctor tiene problemas técnicos, Víctor, sigue presentando problemas técnicos allá en Barranca Bermeja, Víctor, estás nuevamente aquí, bueno, saludo para ti, nuevamente aquí en la transmisión de este especial de Centro de Los Lados, nuestra transmisión el día de hoy va a estar dedicada 100% a Canal 1, y a este tema de la nueva firma, a la nueva firma de, que adquiere como nuevo adicionista absoluto, nuevo adicionista absoluto de Canal 1. Entonces, vamos a ver, preguntas, vamos a ver con preguntas, dice Gerson Agudero, que si, que se sabe de Phoenix Media, que cuáles canales manejan, ninguno, ninguno, ya les dije, que es una empresa que se dedica a otros servicios técnicos y científicos, hasta el momento, pues, lo que conocemos, y que al parecer tiene sede en Barranquilla, si es una empresa que hasta el momento, pues, no se ha dedicado a temas de medios, ni a temas de producción de televisión, ni a temas de medios de información, nada, es una empresa que tiene en estos momentos otra actividad económica, aunque posiblemente en los próximos días cambie su razón social, no su, bueno, de pronto su, no su razón social, sino su actividad económica, sus actividades económicas, ¿sí? Vuelvo, repito, Phoenix Media pertenece a Ramiro Bendaño, y a su vicepresidente financiero en Canal 1, que es Santiago Valencia, ¿sí? Estos son los principales líderes de Phoenix Media, aunque no se conoce más detalles, no se conoce el resto de, de accionistas, o el resto de, de socios que pertenecerían a esta firma, ¿sí? Están preguntando por esta marca, ya nuevamente les repito, este canal, o para bien esta firma no pertenece, digamos que unos canales, o unos canales no pertenecen a esta marca, no hay información, con respecto a Phoenix Media, no hay, digamos que el único canal que manejan ellos es Canal 1, y pues, es lo que se sabe en estos momentos, ¿sí? Es lo que se sabe en estos momentos. Los nuevos socios mayoritarios son de colombianos, ¿sí? Son los mismos directivos de Canal 1, los mismos directivos de Canal 1, son los mismos dueños de esta empresa, de esta firma que se llama Phoenix Media, S.A.S., es lo que se puede, se ha podido conocer. ¿Qué se sabe de Guerreros? Bueno, ahí está, con esta noticia ustedes pueden darse cuenta, para decir Rodríguez, con esta noticia pueden darse cuenta que, ¿por qué se acabó Guerreros en noviembre? ¿Por qué se acabó? ¿Por qué se acabó Guerreros en noviembre? Precisamente porque sus inversionistas, que eran los de Phoenix Fair Media Group, decidieron, pues, dar un paso al costado, y por eso acabaron, pues, con el formato, al no estar sus dueños, sus principales inversores, pues, tuvieron que acabar con el formato de Guerreros, es decir, que Guerreros, pues, por lo que estamos viendo con esta noticia, no volverá más a Canal 1, ¿sí? Entonces, es la información que se tiene, señores, para los que preguntan por Guerreros, se avecina un nuevo formato, un nuevo formato que se llama, bueno, no se ha dicho nada, pero ahí hay unos nombres tentativos, que dicen que es, y que el domo del dinero, que es, que combate una cantidad de cosas, pero no hay información cierta todavía. Seguimos, seguimos avanzando con más preguntas. Aquí hasta están preguntando, están pidiendo que Matutino en el 1, aquí hay un numeral que dice, que dice, Camilo Pérez, dice Matutino en el 1. Posiblemente, posiblemente, pues, en la entrevista que nos concedió a Bendaño en septiembre, él habló de que posiblemente volvía un Matutino, y me imagino que ya tenía en mente, ya, ya tenía en mente ya la compra de, de, de Canal 1, ¿sí? Y, obviamente, el nuevo formato también que van a lanzar en febrero. Bueno, seguimos aquí, muy buena, bueno, aquí dice Gilbert y Farid, muy buena noticia, Central Post, excelente nuevo timonel para el decadente Canal 1, esperamos en 2023 para el 1 en su mejor momento que llega, así es Gilbert y Farid Pérez, aunque bueno, ya Ramiro Bendaño en la entrevista que concedió a, a la W Radio, él afirmó de que la programación sigue intacta, la programación seguirá igual, con algunos cambios, de pronto, nuevos programas, ahora hablaremos más adelante de los cuatro ejes temáticos que, que se centrará el nuevo Canal 1 con, eh, la operación de Phoenix Media, ¿sí? Phoenix Media, que, bueno, es, esperamos que, que, que empiece la programación como tal en enero, ¿sí? de Phoenix Media bajo canal, eh, bajo la operación de Canal 1. El nombre es como muy americano, ¿no? Desde luego, Phoenix Media, todo el mundo pensaba que era de, que, que, todo el mundo pensaba que eso era una firma inglesa, porque, por el nombre, por la ciudad de Phoenix, eh, pero no, no tiene nada que ver con, una firma estadounidense, es una firma de origen colombiano, Phoenix Media, SAS, es la, el nombre, el nombre, eh, digamos que legal de esta empresa, que aparentemente tiene sede en la ciudad de Barranquilla, ¿sí? En un edificio, eh, bueno, ya, ya estuvimos investigando, ya, vamos a ver si podemos publicar la foto, bueno, aunque no hay necesidad de publicar la foto, porque ahí, ahí está, es como la, la, es lo que tiene, lo que está en Barranquilla, es una sede, eh, es, digamos que una, es la, la dirección de domicilio, ¿sí? Para llevar correspondencia a lo demás, pero, en sí, la operación de Phoenix Media va a estar en Bogotá, ¿sí? Eso es lo que se, pues se puede presumir, ¿no? Y, desde luego la firma, esta Phoenix Media, que como ya les estuve diciendo, eh, hace unos pocos minutos, en este momento tiene como actividad económica, el, algunos, algunos servicios técnicos y científicos, ¿sí? Algunos servicios de asesoramiento, de consultoría técnica y científica, y algo relacionado con temas de muebles, muebles o inmuebles en, en Barranquilla, posiblemente, pues, ahora que hagan todo el tema del papeleo, el papeleo de, de cambio de, de nombre, de cambio de empresas, de accionistas, de socios, eh, cambiarán también las actividades económicas de Phoenix Media SAS. Seguimos, vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Aquí dice David, David Gregorio, hará que, ve, ve, vesga, dice, no, el canal uno le pertenece al estado colombiano, representado por el RTVC, Sistema de Medios Públicos, solo que lo administra una empresa privada, claro, ya lo dije, llamada Plural Comunicaciones, que no, en estos momentos, pues, no se sabe si Plural Comunicaciones, eh, desaparece, porque, recordemos que Plural Comunicaciones, fue una sociedad, una sociedad que conformaron, pues, cuatro socios, el, de origen estadounidense, colombianas, pero ahora, que, Finis, adquirió, eh, las cuatro empresas, que estaban a cargo de canal uno, la adquirió a través de la firma de, Hemisphere Media Group, uno, sí, o HMTV uno, entonces, pues, posiblemente Plural Comunicaciones, desaparezca, y ahora, quien administra y opera canal uno, sea, HMTV uno, sí, eso es lo que, pues, eh, se ha podido entender, de todo este enredo, este enredo, hay personas que preguntan, que no han entendido, absolutamente nada, claro, porque no están empapados, cómo funciona el canal uno, entonces, por eso, no saben que, no saben que es, Hemisphere Media Group, no saben que es, Plural Comunicaciones, no saben que es HMTV uno, no saben nada, entonces, por eso, aquí estamos haciendo, eh, digamos que este, este question, o answer de, de hoy jueves, eh, tiene que ver con, todo relacionado a canal uno, vamos a también adelantar, lo que estaba cocinando canal uno, también como, eh, como se dice, como, eh, con lo que sucedió ayer, como, perdón, con lo que sucedió ayer, de las primicias, de las, días de inocentes, eh, una compensación, sí, la idea de hoy, era hacer un pregunta a la Central Plus, eh, la idea de hoy, era hacer un pregunta a la Central Plus, para compensar, la noticia que publicamos ayer, que era, era una noticia, del día de inocentes, la de Guerreros, y también la noticia de los Simpsons, pero, eh, esta mañana, pues, nos levantamos con esta noticia, eh, nos levantamos con esta noticia, creo que el gurú de la televisión, todavía no se ha respuesto a esta noticia, él todavía no puede creer esto, entonces, eh, la idea, pues, es tomar esta tarde, este, este transmisión, para, yo sí quiero escuchar, yo sí quiero escuchar, ¿qué es lo que, que es la opinión de, la verdad, yo sí quiero escuchar la opinión del gurú, a ver qué, qué, qué tiene, qué puede opinar al respecto, porque, obvio, hombre, esto cogió a más de uno, eh, desprevenido, ¿no? Sí, desde luego, desde luego, pues, yo todo por sorpresa, muchas personas pensaban que esto se trataba del día de inocentes, pero no, es una información real. Sí, bueno, por aquí están diciendo que, aquí están diciendo que esperan gran cambio para el canal uno, sí, bueno, pero, por favor, no nos vayamos ahora, vayan a pensar ahora que el canal uno ahora va a tomar un giro de 180 grados, no, canal uno, pues, va a hacer unos pequeños cambios, pero desde luego la programación base seguirá igual, sí, desde luego ya adelantaron que el CMI va a continuar, que el CMI seguirá brindando todo, va a ser, digamos que la plataforma informativa de canal uno, preguntan, por ejemplo, que si puede volver Noticias Uno, bueno, posiblemente puede volver o pueda que no, porque ya recordemos que NTC, pues, no hace parte de Plural Comunicaciones, ni hace parte de HMTV uno, sí, NTC, pues, seguirá prestando sus servicios de producción a canal uno, en el programa de la Defensoría del Televidente y en lo sé todo, sí, que son los dos programas que tienen a cargo, CMI, pues, también prestará sus servicios profesionales de producción, servicios técnicos en cuanto al noticiero, en cuanto al nuevo formato, formato de competencia que se avecina para febrero, y luego en los demás programas, y qué más, pues, RTI, pues, no estaba haciendo, pues, no estaba invirtiendo en el canal, creo que RTI, pues, desaparece, no, no tiene, digamos, que no presta los servicios técnicos ni de producción en canal uno, entonces, si RTI definitivamente, pues, no sé qué rumbo va a tomar en estos momentos, es la noticia que se está, pues, nos ha tomado por sorpresa, otra noticia que también, eh, lleva el portal, eh, Valor Analytics, sí, al parecer, canal uno no va hasta dos mil veintisiete, sino que va hasta dos mil treinta y siete, sí, al parecer, extendieron la prórroga, por un tema de una ley, una ley, la dos setenta y ocho, dos setenta y ocho, dos setenta y ocho, dos setenta y nueve, dos mil diecinueve, que habría la posibilidad para que los canales privados en Colombia, eh, la concesión, o la prórroga no fuera de diez años, sino a veinte años, entonces, canal uno, como es un canal privado, entonces, es un canal privado bajo, bajo la infraestructura de un operador público, como RTBC y del Estado colombiano, pero, al parecer, va hasta dos mil treinta y siete, según lo que, eh, eh, presentó, lo publicó el portal Valora Analytic, que fue quien dio la primicia esta mañana, ¿sí? y seguirá los animes del uno, llegará a ser el hormón, bueno, posiblemente, habrá que ver qué, qué información tenemos, más adelante les suelto algunas chivitas, o algunas, eh, perlitas de canal uno, o vamos a tener unas perlitas de canal uno, cuatro perlitas de canal uno, vamos a hablar de un formato que estaría cocinando canal uno, vamos a hablar de nuevos, eh, de los animes de canal uno, vamos a hablar también de, de una producción que está haciendo canal uno, a parecer un, están negociando con una productora para hacer un unitario, y esto luego vamos a hablar de, el posible reemplazo de doña Bárbara, claro, eh, vamos a ver entonces qué podemos tener, bueno, en esta hora, a esta hora vamos a recibir entonces, ya se ha conectado en estos momentos, el señor Luis Rangel, el gurú de la televisión en Colombia, y vamos a ver, vamos a darle paso, buenas tardes, Luis, bienvenido a esta transmisión especial de la hora central, dedicada a canal uno, y el nuevo adicionista que es Finis Media, Buenas tardes, Buenas tardes, a todos ustedes, a, eh, de una vez, eh, quiero mandarles un enorme abrazo para todos los visitantes, deseándoles un feliz año dos mil veintitrés, porque ustedes me quieran preguntar, por supuesto, Bueno, Luis, ¿cómo, cómo tomaste esta información? ¿Cómo tomaste esta noticia? No antes de estar la información, Luis. Más bien es confusa, porque un portal, eh, Valor Analytics dice, que el propietario es HMTV1, todos sabemos que por la ley 680-2001, ninguna empresa extranjera, sea propia, o sea, por interpuesta, eh, no puede excederse el 40%, pero eso solo aplica para los operadores de televisión abierta, estamos hablando de canales privados, de cualquier denominación, estamos hablando de, por ejemplo, canales nacionales, canales regionales, canales locales, programadoras del canal uno, inclusive programadoras o contratistas de los canales regionales. En el caso concreto, pues, por ejemplo, ¿por qué TIS sí puede operar en Colombia? ¿Por qué TLC, que es propiedad de Sony, sí puede operar con más del 40%? Porque ellos no tienen, por supuesto, ninguna, eh, ninguna operación o concesión, eh, con el Estado colombiano, pues, esa, pues, eso es aplicable solamente para lo que operan en televisión abierta. Es decir, creería más que Phoenix Media, eh, no se sabe si el logotipo concuerda, lo que es cierto es que, si esa empresa está constituida en Colombia, eh, lo más seguro, sea el porcentaje que sea, y es un 100% de plural comunicaciones, el reto que le espera, es precisamente, eh, cómo reemplazar el estilo, busca su propio estilo, es decir, busca el estilo propio, es decir, cómo se define, eh, es como una programadora que ofrece simplemente noticias, o simplemente entretenimiento, o que ofrece un entretenimiento bajo un, bajo, este, bajo un estilo, quien sea para un nicho en el pasado, o para la audiencia juvenil, o para la audiencia de 30 a 40 años, en fin, en su propio estilo, que para nadie es un secreto que el canal uno ha manejado, de muchos tipos de programadoras, por ejemplo, el caso de Jorge Barón, que pues se caracterizaba por ser prácticamente una programadora musical, y que se conocía, por supuesto, músicos de cualquier lápiz, nacional o internacional, así mismo, Jorge Barón, con su propio dinero, tratando de hacer, otro tipo de formatos, como audiencia, programas de opinión, el caso de CMI, que pues toda la vida ha sido programadora, totalmente noticiosa, y que pues muchas veces, que en muchas oportunidades, lo ha, intentó y no pudo, hacer otro tipo de formatos, como pasó en 1998, en su primer intento de colocar un programa, por supuesto, con el presupuesto de CMI, un programa extranjero, pero por supuesto, toda la programación la rellenó, programadoras comunes, y cada una de las entrevistas, que es un programa extranjero, que estábamos, precisamente, ocupando esos espacios, que tenían identidad, entonces, ese es el reto, que tiene plural comunicaciones, ahora, precisamente, como empresa, como es, mueva, totalmente, mueva, es decir, nada que ver, con CMI, y con CMI, ahora ya es como que dice, usando un estilo propio, y una de las preocupaciones, que se sierven, es precisamente, los tarpometrajes, para nadie, es un secreto, que allí, en TV1, ha adquirido, a alto costo, todas las películas, las adquieras, para nadie, es un secreto, que pues, le abona, el hecho de haber traído, La Mujer Maravilla, cuando nadie lo pensaba, incluso, con, yo puedo decir, yo voy a decir algo, como algo que yo lo mentalizaba, desde hace, algunos años, por ejemplo, cuando colocaban, Éxodo, Dioses y Reyes, jamás, o sea, me imaginaba algún día, que al lado, uno lo colocaría, pero nunca, que se hiciera, realidad, eso, y, se dio, por parte, de plural comunicaciones, pero eso, precisamente, es por el esfuerzo, que ha hecho, su accionista, mayoritario, bueno, hasta el momento, HMTV1, esa es la preocupación, será que, si la presencia, de este accionista, las películas, vuelven a estar, a manos, de Caracol, y RCN Televisión, porque recordemos, que Caracol, tiene un presupuesto, mayor, un ingreso, que ya va, para el billón, y unos activos, billonarios, unas ganancias, si mal no recuerdo, de unos, de 37 mil, millones de pesos, si mal no recuerdo, de 2021, no sé, qué más, quieran agregar, me quieren preguntar, si, Luis, este, se formó el desorden, ok, Luis, este, pues, no sé, ustedes, pues, o sea, pues, yo, en mi opinión, pues, ojalá, pues, las películas, no falten en el canal, uno, porque sería muy, 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 muy tremendo, pero, pero, o sea, por qué hizo usted que, o sea, por qué hizo usted que quitarían de pronto las películas, bueno, aparte de lo que dijo usted hace un momento. Presupuesto, como le dije yo, esto, mire, comparemos, HMTV1, es un holding, si se puede decir, recordemos que la empresa sacó, o sea, salió de su, de su, de sus, de su caja, alrededor de unos 500 mil millones de pesos, 500 mil millones de pesos, la empresa nunca reportó ingresos, tampoco presentó pasivos, solo sabemos que la empresa, ha entrado, ha tenido salidas, de efectivo, pero nunca como tal, cuánto se está, o sea, cómo se está, generando, o sea, cómo, cómo realmente se ha visto la inversión por parte de Colombia, lo que es cierto, es que HMTV1 le ganó el pulso a Caracol Televisión, en cuanto a la adquisición de películas, porque Caracol Televisión, está respaldado, por supuesto, por parte del empresario Alejandro Santo Domingo, del grupo Valore, sin dudas, son, es un logro, porque vencer, en ese juego, Alejandro Santo Domingo, eso no es el primer capítulo, el segundo capítulo, lo vimos, en el caso de Sincero, Seis Paraíso, en el año 2018, pues, casco elevado, que ocasionó precisamente, el arrebatar, este, este gran producto, que, pues, hoy, con el disco, PIS, anteriormente, se da cuenta de, de algo, que sí sirve, la compañía, dramatizar, aunque sea, con tres o cuatro puntos, de sincero, que es algo significativo, hay que reconocer, que, que en ese aspecto, le ha ido muy bien, y ha jugado un papel importante, asimismo, por lo menos, recobrar, algo, que en televisión abierta, no sucedía, especialmente, los programas extranjeros, particularmente, los programas estadounidenses, que siempre, los ciudadanos privados, los reclamaban, a la noche, simplemente, estaban relacionados, programas que, comercialmente, a criterios de los, sacados, en la situación, se dedicaba, por ejemplo, programas como, Bustamantil, Bustamantilados, y programas mexicanos, pero nunca, programas estadounidenses, que realmente, es un gancho, 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 y el gancho, de Chicago Fire, que sabe que, otras producciones, como, 4, y, lamentablemente, ya los 4, 4, porque, ya, hermano, te dice, el pastel, como, también, bueno, todavía, guardamos las esperanzas, de que, la serie, arma mortal, termine las, 2, que le queda, eh, porque precisamente, preguntados, que será, que ha pasado, con, con, Riggs, realmente, chiquitivo, seguirán trabajando, juntos, seguirá tratándolo, con las, analistas, que todos sabemos, que es la, parte del México, que, lo que vieron la serie, a lo que mal, eh, eh, hay que recordar, hay que destacar, que, que, los Chicago, bueno, sobre todo Chicago, eh, los policías de Chicago, tiene un arrastre, una sintonía, y una recordación, porque, para bien o para mal, en pandemia, trajo, dos, dos temporadas, que, para el común, del, del, programa, entrevista en Colombia, abierta, no era posible, trajo, temporadas, prácticamente, nuevas, que puede decir, incluso, antes, que el estreno, de la temporada, en pandemia, que, no recuerdo, si era la octava, o cuál es el número, lo que es cierto, es que, uno de los avances, que ha tenido, es precisamente, este programa, en lugar a dudas, ahora los animes, para nada, es un secreto, que los animes, es uno de los programas, más costosos, de adquirir, y, nunca había recordado, las palabras, de los animes, y, el plan, el plan, no es, el plan, el plan, de la verdad, y, la verdad, se contaba, al que, se maneja, una página de anime, pitch, y, uno de los programas, si bien, no es para una audiencia, para menores de 18 años, cierto, en el, ha tenido, cinco días, sobre todo, con la audiencia, entre los 18, a 30 y bueno es un taylor moon o que pero en los años en la base es un esfuerzo enorme y sobre todo entender cómo va a ser la nueva programación, hay que estar cuidado, nuevos dueños, nuevas estrategias, nuevas formas de hacer televisión, por ejemplo, tenemos que olvidarnos que de pronto va a haber esa programación primetime de que habrá reality, novela, noticiero, o sea, todo parece estar de pronto, no es más que el noticiero se emita, al horario de las 7 de la noche, o el perfecto continuará a las 8 de la noche, pero hasta las 9, pero nadie, o sea, todo el mundo quiere eso, pero todos sabemos que ya tu resultado futural comunicación es el tema, que un noticiero a las 7 de la noche no da el resultado necesitario, porque creo que ahora la gente siempre va a ser un hospital, este caracol RC, ahora, no sabemos si se va a continuar, no se sabe, porque si la marca es THMTV1, THMTV1, que no va a ser lista, se continuará, pero no, lo más seguro es que posiblemente habrá un cambio de toque o un juego, todo lo más seguro que se puede grabar, o en los estudios de CMI, o en los estudios de NTC, incluso, CMI puede prestar los servicios de periodismo, por supuesto, CMI, si quiere, puede continuar, si sea en RedMás, o en el peor de los casos, en Cable de Noticias, porque uno nunca sabe para dónde puede ir. ¿Se cree este consulto? Pregunta Yami continuará, lo que es bien cierto es que, pregunta Yami, todos sabemos que Yami Dama ha sido 80 años, además, recordemos que Yami Dama no está tan presente, porque, por puesto de estado, crea un espacio llamado Especiales Canal 1, o Entrevistas Canal 1, en la que Ricardo Ruiz, que realiza entrevistas, incluso, hay periodistas que se debe y que realicen entrevistas con los personajes de momento, y cree que no puede haber un gran cambio, pero, lo que yo sugeriría, si algún día hiciera cambios de colaboración, es que le apuntara un noticiero a las 10 de la noche. Omar Rimpón decía algo tan cierto, el crítico, el crítico de televisión decía algo cierto, se ha perdido la costumbre de tener dos noticieros en la noche, y uno de ellos es el noticiero a las 10 de la noche, porque eso permitiría al televidente descansar, que es lo que llamamos a que el día quedó con calma, a las 7, 8, 9 de la noche, es prisa, ahora a las 10 de la noche, todo el mundo como dice, se logró antes de 18 años, que tan lleno, que hay que decir, cosas así, ahora, regreso de los mausotinos, yo sugería no retomar el caso de los mausotinos, pero sí retomar el caso de las noticias de 6 a 8 de la mañana, sobre todo con la noticia de las noticias, con periodistas de otras partes del país, con el que es bogotanizar o descentralizar las noticias, es decir, qué es lo que pasa en las provincias, en los departamentos, inclusive en los lados de la fuga, con la ciudad de la con Venezuela, con tal que lo que está pasando allá, como en Ecuador, incluso por los lados de la Guajira, por los lados del norte de Santander, cosas de ese estilo, si se me quiere comentar más. Bueno, Luis, Luis, otra pregunta, sí, otra pregunta, qué pena, qué pena, decir, Luis, ¿y usted qué piensa? Porque hay que decirlo, ¿no? Porque sigue todavía, pues, desde mi opinión, sigue todavía la cuestión esa de la pauta publicitaria y este problema que tienen con lo de la posición dominante con Caracol y todo eso, ¿qué piensa usted? Una breve opinión rápida, rápida, ¿qué piensa usted de eso? ¿Qué va a mejorar o qué va a empeorar o qué? Bueno, es cierto que ese es el nuevo reto, si Plural Comunicaciones tomó la decisión de enfrentarse solo y no aceptar la oferta del grupo Prisa, de seguirlo comercializando, como en un principio se sugería, uno de los retos precisamente era la no consecución de publicidad, se consiguió y de alto costo. ahora, en el caso de cómo continuar con esta nueva etapa, rápidamente diría que lo que le queda de momento es unirse a plataformas como si Meta y Google se interesa en meterse en la televisión lineal, esa es la oportunidad y sobre todo que Plural Comunicaciones sea uno de ellos, es decir, por lo que precisamente en este cuento también para que no se sienta tan solo y que por supuesto las grandes digitales como que dice tenga dominio de lado y lado, todos sabemos que cada contradicción tiene una posición dominante pero brava, usted lee el espectador y se da cuenta de una publicidad bárbara, usted ve Patene en el espectador, usted ve Banco de Bogotá en las páginas, cuando usted ha visto Bancuartia o la publicidad del banco, difícilmente, simplemente de empresa de San Antonio, pero realmente ese es uno de los retos, la publicidad y ahora creo que en el gobierno de Petro donde se equilibra las cargas, lo más seguro es que Plural Comunicaciones va a terminar con publicidad, con algo voluntad a publicidad pero también tendrá que competir con los demás canales regionales, que por lo que también tendría publicidad nacional, que es el gobierno de Petro, equilibrar el mercado, la tajada publicitaria en Colombia. Ok, Luis, entonces, luego de tu análisis, bueno, hay que hacer, digamos, una aclaración a los seguidores que todos nos están viendo, o más bien no una aclaración, sino más bien una pregunta, más que todo una pregunta, Plural Comunicaciones se mantiene o cambiarán de nombre o más bien la sociedad o el nuevo concesionario de Canal 1 es HMTV1. Bueno, no es claro la composición accionaria, acaba de entrar a la Cámara de Comercio de Bogotá y con fecha del 20 de diciembre fungen todavía los siguientes accionistas, HMTV1, representado por Alan Sokol, está CMI por parte de Carlos Hernando Ramírez y está NTC por Jorge Acosta RTI que está en manos de si mal lo estoy creo que de Patricio Wills o de Fernando Restrepo no recuerdo muy bien uno de ellos esa es la composición de la junta directiva y por supuesto que son Yamina Mat por CMI y pues Fernando Restrepo no recuerdo bien su composición Carlos Ramírez está Fernando Restrepo de RTI también ok bueno yo lo que he podido entender de esta operación este movimiento este movimiento financiero porque desde luego es un movimiento financiero aunque no revelaron el costo por temas confidenciales es que sí y recordemos recordemos que en el ranking del 2021 reportamos pasivos que superan a los 300 300 mil millones de pesos pasivos que por supuesto que se necesitan por lo menos nivelar por ejemplo para una empresa que podría llegar en 2022 a unos 58 mil millones de pesos de ingresos tendría que tener un pasivo de al menos 32 mil millones de pesos por más bajo o sea por más alto o por más bajo unos 20 mil millones de pesos para que quede equilibrado ya después ya tendría patrimonio la empresa pues recordemos que el patrimonio se calcula haciendo la resta de activo y pasivo y por supuesto si habría lugar a ganancias pues que chévere porque recordemos que en el caso de CDTV una empresa que no da patrimonio de la nada obtiene ganancias no sabemos de cómo pero lo obtiene lo obtiene y recordemos que los ingresos de CDTV son inferiores a 20 mil millones de pesos ok bueno yo lo que he podido entender de la operación es que originalmente pues Emisfer Media Group vendió su participación en febrero que fue al 40% de la sociedad de plural comunicaciones y en los últimos días HMTV1 que era la subsidiaria de Emisfer Media Group también decidió adquirir entonces las otras participaciones el otro 60% restante que le pertenecía a las productoras colombianas entonces yo acá viendo esto pues prácticamente plural comunicaciones desaparece porque ya no hay ninguna sociedad que se mantenga en canal 1 y ahora todo recae en una sola que es HMTV1 que a su vez pues le pertenece en estos momentos a Phoenix Media que he podido averiguar sobre Phoenix Media según lo que hemos analizado en el grupo pues en una empresa no sabemos si en realidad es esa que se está señalando que es una empresa con domicilio en un edificio de Barranquilla y que se dedica pues a otras actividades técnicas y científicas pero en este momento no hay nada relacionado con medios de comunicación o productora o producción de televisión dentro de sus actividades económicas recordemos que una empresa para constituirse no se tarda más de un día recordemos que una empresa para constituirse se demora hasta 15 minutos recordemos que así funciona si por ahora la tecnología facilita todo pues ahí está la página web de la cámara de comercio o sea todo lo agrupa por ejemplo reúne incluso funciones de notaría en fin toda esa serie de cosas porque recordemos que una de las barreras precisamente era que para constituir una empresa es barrera pero no en Colombia es fácil constituir una empresa lo difícil de una empresa es tener tener capital un capital y un domicilio 100% seguros porque generalmente las empresas cuando se constituyen colocan una dirección y un correo electrónico y un número telefónico para notificaciones más no para de operación efectivamente para la operación de sus productos o servicios si bueno en la reciente entrevista que concedió Camilo que si puede cambiar de nombre podría cambiar de nombre pero entonces ya no sería la P en triángulo del canal 1 como logotipo de plural comunicaciones ahí si tendría que cambiar el logotipo del canal 1 como tal pero yo creo que plural comunicaciones podría continuar normalmente ahora que se quiere cambiar de de nombre de razón social o incluso solicitar a RTBC que no no se va a llamar canal 1 sino que se va a llamar tal nombre al canal que por supuesto se acomode entre los dos es decir que agrupa el interés público porque recordemos que el canal 1 es es un canal de RTBC que por supuesto está manejado por un programador por un particular y que por supuesto tiene el 99% de su programación porque lo único que se mantiene es el espacio institucional del congreso que pues según resolución de la autoridad nacional de televisión en noviembre 30 resuelve darle 30 minutos al senado de la república los viernes de 7 y 30 a 8 de la noche bueno como te estaba comentando Luis esta mañana Ramiro Bendaño consiguió una entrevista en la W Radio y él pues asegura que bueno ahí reveló que la empresa de la empresa hace parte de él y conjunto con Santiago Valencia que es el vicepresidente financiero del canal 1 los dos pues constituyeron esta empresa aunque no se conoce si hay de pronto otros accionistas u otros socios u otras empresas porque hacen parte de esta empresa de fin y media hay reveló que ellos es consabido que que cada vez que se constituye una empresa la gente quiere saber detrás de de quién están por ejemplo para nadie es un secreto que por ejemplo producciones Bernardo Romero Pereiro estaba detrás Samuel Duque y José René Gómez Domínguez que posteriormente ellos bueno Bernardo se va y se cambia nombre a Telecolombia luego viene Rupert Murdoch y lo adquiere para llamarse Fox Telecolombia y posteriormente estos dos accionistas terminan disminuyéndose y solamente se queda los Duque Duque que ahora queda resultado con Motiz que por supuesto queda la mayoría creo que está más de un 80% por parte de la Paramount y el resto por la familia Duque Duque que pues son los propietarios de Telecolombia y Teleméxico Estudios Teleméxico ahora que ahora se llama TIS ahora es ahora que si la miraba en daño es propietario Luis Luis una pregunta si Luis si Luis una pregunta que pena que pena la interrupción vale que piensa usted o sea o que opina usted que pensaría usted de este de la cuestión de 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 si podría tener la posibilidad ahora con este sos no ahora lógicamente sino con el paso del tiempo del canal uno de establecer su propio multimuds o frecuencia independiente para ellos transmitir usted cree que eso sea posible a largo plazo no a horas obviamente no a horas sino de pronto en algunos años dado que usted acabó de decir que ya tenían no hasta el 2000 hasta poco plazo sino hasta el 2037 para operar usted cree que sería posible eso es lo que dice Víctor eso es lo que dice la fuente de valor analítico que vayan hasta 2037 y no hasta 2027 qué información se tiene respecto Luis bueno el ministerio de las TIC en una rendición de cuentas del 2019 dice que plural comunicaciones continuará hasta 2027 el 30 de abril de hecho la ley 1978 de 2019 no es retroactivo darle 20 años recordemos que Caracol y RCN también habían solicitado que se aplique de manera retroactiva que sus operaciones porque ellos tienen también título habilitante como plural comunicaciones el permitir operar hasta nosotros hasta 2037 en el caso de de plural comunicaciones sino que también Caracol y RCN también terminarían en 2039 pero el gobierno ha sido claro en su momento la ministra de entonces Silvia Constavín que no será retroactivo lo que sí podría cambiar de pronto es en la modalidad de pagos por ejemplo ya plural comunicaciones ya con el estado no tiene deudas con el estado no tiene deudas porque ya pagó la concesión hasta 2019 Caracol y RCN si están pagando la operación de estos canales porque como se sometieron a título habilitante según lo que cuenta RCN en su último informe de septiembre de este año solamente le queda una mini cuota y ya queda la operación del canal sin ninguna deuda con el estado en este caso con la CRC y mi TIC ya lo que sigue en adelante cuando se le prorroga se prorroga bajo un factor y el factor es el 3% de sus ingresos ejemplo en 2025 perdón en 2026 Plural Comunicaciones lo prorrogan por 20 años por primera vez entonces ¿cuál es el valor que se va a pagar? se va a pagar el 3% de sus ingresos entonces calcule usted por ejemplo 88 mil millones de pesos el 3% de esos 88 mil millones de pesos entonces ese valor es lo que pagará anualmente esa programadora durante 20 años antiguamente bueno incluso es que hay varias modalidades de pago por supuesto el que le guste pagar 8 cuotas diferidos en 4 meses por 2 años pero es una modalidad que igual sirve los que se quieren mantener como concesionarios los operadores tienen una ventaja que pues pagan suaves que pagarán anualmente ya no es como en las épocas de antes que bueno de antes si es un poquito parecido que era pagar mensualmente pero si se cuelga ahí empieza pues precisamente el toro coactivo incluso hasta la si hasta la de este si hasta la caducidad de contrato pero eso nunca ha sucedido ni de Caracol ni de RCN entonces creo que de parte de permitir la operación todos o sea todos van a terminar en 10 años ahora la preocupación que hay es si en realidad el gobierno o sea el congreso tiene posibilidad de evitar que esos 20 años sean aplicados y si son aplicados aplicarlo de forma retroactivos por ejemplo lo que tengo entendido es que por parte del petrismo se recorta a 5 años la concesión bajo la es bajo la excusa de que 5 años oxigena todo cambia todo incluso facilita las cosas e incluso abre la ventana para otros escenarios pero cada 5 años como lo hace Venezuela y como lo hace Ecuador no se sabe si en realidad sirva lo que es cierto en el caso de Argentina que si se redujo a 10 años en 10 años bueno en el caso de Colombia si se mantiene 10 años está bien sin embargo entonces tendría que buscar la forma si mantener estos pagos como se contempla en la en la ley 1150 de 2007 de contratación pública o simplemente o la o o simplemente cambiar el pago la modalidad de pago que ellos tengan pensado el congreso que por supuesto eso sería entre 2023 y 2024 pues usted sabe que el congreso tiene tantas prioridades que no se sabe con cuál va a darle prelación bueno la entrevista que consiguió Ramiro Bendaño a la de la radio pues también dejó claro que ellos hicieron consultas al gobierno nacional para hacer este movimiento entonces creo que no hay ningún tipo de problema para la pregunta que hace Fernando Díaz que dice que que finis dice que canal 1 trae un socio extranjero bueno no es extranjero es colombiano si ya estamos aclarando que es colombiano y dice que por ley no puede ser adicionista del canal así que le crean una nueva empresa y le hacen conejo a la ley bueno aquí no hay ningún problema si la empresa cien por ciento colombiano pues no hay ningún problema en que pueda adquirir cien por ciento recordemos que recordemos un suceso precisamente en dos mil dieciséis en la licitación cuando HMTV1 se inscribió en el RUO la senadora de entonces del centro democrático María del Rosario Guerra protestó porque la empresa era ciento por ciento extranjera la ANTV lo aceptó ingresar en el en el registro único de operadores de concesionarios de televisión porque se le condicionó que si esta empresa hace parte del RUO tendría la posibilidad de armar este o constituir una empresa como el como el ejemplo de plural comunicaciones que pueden dejar una promesa de sociedad futura en caso de ganarla se puede constituir del entre el 20 hasta el 40 por ciento esa fue la condición que le impuso a HMTV1 precisamente cuando lo incluyeron en el registro único de operadores en la licitación del canal uno bueno entonces eh de acuerdo a la información que publicó eh Valor Analytics hay que destacar que dice también que canal uno va a fortalecer con esta nueva esta nueva la llegada de esta nueva adicionista va a fortalecer cuatro ejes en el canal el primero pues va a ser la parte de imagen y la parte de marca ¿Sí? Entonces lo que estábamos hablando ahora o que está hablando Luis es posible que canal uno cambie de logo, cambie de imagen, pues. Como le dije, el logotipo de canal uno corresponde a. Sería lo ideal porque ya ya el mismo logo sí, ya está. Pues aquí están hablando de cambio de imagen y cambio de marca, fortalecimiento de la marca. Vamos a. Porque porque es que dueño o adicionista pues ya creo que es justo que le cambien la imagen. Sí, porque no sé, ¿Quién soy yo? Es que de hecho el logotipo de. Que al menos le hagan otro diseño a ese logo. Es la del canal uno. Así de simple. Eso, eso no, eso no tuvo otra explicación. Sí, aquí dice fortalecimiento de la marca e imagen del canal eh que como mencionó Bendaño pues no hace parte de ningún gran eh conglomerado económico del país. Es decir que posiblemente pues haya una reestructuración de la marca y de la imagen, ¿No? Sí, de pronto pues. Pero también tiene la posibilidad de que esta empresa pase de ser de grande a pequeña o mediana. Porque de pronto el error que cometió Plural Comunicaciones al momento de constituirla era meterla en denominación grande. Era más rentable, probable ser pequeña o mediana considerando de que pues a menor eh a menor eh emplea a menores empleados menos problemas. Porque así sea una pequeña o mediana empresa que genere alrededor de cien mil millones de pesos de ingresos eh no tendría ningún inconveniente porque al fin y al cabo simplemente eso es pasajero o lo que llamamos ganancias gacela. Bueno hablando de como segundo eje planean avanzar en lo digital. Es decir que quieren convertir a a a canal uno en una empresas de medios digitales que tenga un canal de televisión como soporte para lograr los objetivos tanto en audiencias como en negocios. Es decir que según lo que interpreto aquí este este eje es que quieren migrar o sea fortalecer el canal en la parte digital pero lo fortalecerían sería que colocando que un medio digital de noticias sería esto. Posiblemente e incluso eh llegar a acuerdo por ejemplo sería demasiado prematuro pensar que esta compañía piense hacer producciones propias para plataformas como Netflix, Amazon o incluso terminar siendo apéndice de ellos. Sí posiblemente hasta pueden hasta pueden no sé de pronto liderar la creación de una plataforma digital quizás pues no sé esta parte digital pues hay muchos hay muchas de las por cortar hay periódicos hay portales de noticias hay plataformas digitales en fin una cantidad de cosas que pueden fortalecer con este tema el tema digital. Ahora también dice en el tercer punto van a fortalecer la credibilidad informativa y periodística utilizando como plataforma ACM que ha sido reconocida en dos años consecutivos como el noticiero con mayor credibilidad del país según el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford ¿No? La verdad es que eh una cosa el reconocimiento que le han hecho estas compañías pero si usted revisa realmente bueno la realmente la credibilidad eh y sobre todo eh el estilo informativo de CMI uno se da cuenta que el noticiero CMI siempre ha sido un noticiero eh sobre todo para un estrato alto así de simple eh es cierto que CMI eh también ha hecho eh noticias generales solamente de día pero de noche siempre tiene una un estilo propio que es precisamente a a ese nicho a ese nicho que pues seguirá manteniéndose mucho se si se sigue igual desde desde sus comienzos a mí me preocupa el tema del plan lo que estaba eh hablando ahora Luis el tema de ¿Será que esta firma o esta empresa nueva empresa de Fidix Media va a tener la posibilidad de adquirir telenovelas de adquirir películas eh teniendo en cuenta pues que los que hacían las grandes inversiones en dramatizados y en ficciones eran los de Hemisfer Media Group ¿No? Y ahora con la desaparición de Hemisfer Media Group pues será posible que continuemos viendo series policíacas como Chicago Farc, Chicago PD eh bueno aunque ya adquirieron a Itaken pero posiblemente esta adquisición ya haya sido eh hecha por Hemisfer Media Group y obviamente pues dejaron la la licencia a a canal uno pues eh no sé si de pronto van a fortalecer el prime time con noticias desde las siete de la noche hasta las diez u once de la noche de puras noticias o o programas informativos estoy teniendo en cuenta también el tema del eje temático tres que tiene que ver con la parte o fortalecer la parte informativa y periodística del canal o sea ahí si de pronto me entra la duda ¿No? Me entra la duda no sé si este socio pues tendrá la posibilidad de adquirir esa de adquirir grandes producciones no sé la verdad ahí si de pronto no me atrevería me atrevería a asegurar si irán a traer programas de entretenimiento lugar a dudas es decir ahí es donde ahí es donde. Sí, eso es una buena pregunta. Que realmente eh qué cambios tendrá de concretamente eh sobre todo bueno los programas van a pueden continuar normalmente pero por supuesto lo único que va a cambiar es simplemente el orden por ejemplo bueno si HMTV uno no es propietario eh no es accionista de plural comunicaciones es posiblemente que lo sé todo no continúe pero por supuesto el formato de programa de farándula se se va a llamar de otra forma bien sea con algo que ya existe o con o con una novedad es decir creando un estilo creando un propio programa de pronto metiéndole algunos ingredientes que quizá no tengan en otros programas que de pronto el valor agregado de canal uno ahora con el nuevo accionista algo diferente que bueno de pronto lo que a mí más me llama la atención es el fortalecimiento de la marca no de pronto cambiar las cortinillas que ya hacen falta cambiar cortinillas cambiar digamos que un eslogan traer un eslogan nuevo renovar digamos que el logo actual del canal hacer unos ajustes avanzar en lo digital también es un punto positivo pero ya en la parte tres eh si van a dejar el canal en el prime time o van a incluir noticieros a cada rato pues ahí sí sería una desventaja ¿No? Para para un canal general como tal y el cuarto punto habla de como que el fortalecimiento que quieren hacerle al mercado publicitario ¿No? Teniendo en cuenta que el canal no todavía sigue en espera de la queja de la respuesta de la queja por práctica restrictiva de libre competencia hubo su posición dominante en el mercado publicitario en Colombia que ya instauraron por segunda vez este año creo que ahora en septiembre instauraron en una segunda queja y pues me imagino que ellos van a fortalecer ese mercado publicitario pero como a pequeños y medianos empresarios no tanto en los grandes y en las multinacionales sino en pequeños y grandes empresarios habrá que perdón pequeños y medianos empresarios habrá que ver ahora si esos pequeños y medianos empresarios le darán la pauta necesaria al canal uno para hacer inversiones en el canal eso también es una muy buena pregunta si hacia dónde tiene proyectado canal uno verse de aquí pues a unos cinco años que es cuando finaliza supuestamente la concesión si es el caso que no lo han prorrogado hasta dos mil tres y siete si hasta dónde quieren llegar ellos en cinco años y sobre todo y sobre todo de parte de quién se quiere poner porque pues es triste decirlo pero es que hasta el petrismo está vigilando exactamente todo lo que todo lo que sucede en en los medios nacionales lo que pasa en caracol radio lo que pasa en rcn radio lo que está pasando en olímpica lo que sucede en los periódicos bien sea el colombiano bien sea el tiempo bien sea semana bien sea caracol rcn incluso el caso de plural comunicaciones de hecho de hecho muchos especulan que a pesar de que semana nunca está peleando por por tener espacios por ejemplo como la radio la televisión tradicional se especula que la oposición que le hace en la revista semana es prácticamente mentirosa porque el propietario que es del grupo gilinsky visita frecuentemente al presidente petro y se reunió hace prácticamente un mes precisamente para aclarar si es posible la adquisición junto con empresarios a la vez del bancolombia porque precisamente ese es uno de los líos que tiene hasta el momento el grupo empresarial antioqueño volviendo al tema de de cómo va a ser el comportamiento del de las noticias y la continuidad del canal uno por ejemplo si no quiere priorizar los temas informativos y simplemente se basa por ejemplo en la neutralidad y no metiéndose con el presidente de la república sin que se entienda como una especie de tibieza porque porque quienes dicen que que aquel que no está con el presidente es opositor y el que eso y el que es opositor a petro es es uribista pero si no es uribista pero que tampoco es petrista lo tachan de tibio entonces ahí es donde ahí entraría la cuestión política la línea editorial dependiendo de la inclinación política eso es lo que quiere decir y sobre sí sobre todo que pues tiene un año el ministro de las tic de estudiar una prórroga eso es lo que dura según la ley que pues usted remite un oficio y ellos se toman el tiempo necesario y esto no debe superarse un año antes de vencerse el contrato porque un año antes de vencerse debe dar respuesta si continúa o no si no continúa se convoca a licitación te sabes que todo eso es demorado y lo que implica armar una un pliego de condiciones uno dos cronograma de cómo se realiza una licitación es se demora alrededor de seis meses más o menos y eso es lo que a muchos le preocupa bueno otros no porque porque en realidad todos quieren tener espacio tener participación pero precisamente en una época electoral que es dos mil veintiséis que entre enero a donde desde noviembre hasta junio de dos mil veintiséis es demorado y recordemos que precisamente es en mayo de dos mil veintiséis donde debe dar respuesta hacer una licitación en época electoral no se puede decir que no es no es nada del otro mundo porque ha pasado recordemos que hace pero causaría polémica pero causaría como polémica sería polémica efectivamente de hecho si de hecho cuando hay licitaciones públicas les toca realizar porque es un proceso abierto porque si en realidad fuera contratación directa si lo iría si violaría a la ley de garantías en realidad sí entonces pues un saludo para sebastián calle bueno la pregunta del millón también la pregunta del millón para canal uno es o más bien para rey ramiro vendaño es si mantendrá mantendrán la programación anti espejo no ya lo decía luis pues no se sabe si seguirán manteniendo la este tipo de programación pero según la última entrevista que por cierto la hizo luis se la hizo él sigue sigue convencido de que la programación anti espejo es la mejor para competirle a caracol y rc pues teniendo en cuenta eso pero todo parece indicar de que los nuevos accionistas o los nuevos dueños son conscientes de que ya jimmy artiaga no va a estar ahí eso sí hay que ser consciente parte de parte de esta estrategia de arte y ahora la pregunta es que va a pasar realmente será que será como dice como dice como dice algunos aunque no les aconsejo será que algún día veremos lo que le corresponde por ejemplo noticias a las 7 cualquier vaina a las 8 cualquier vaina a las 9 pero porque a las 10 tiene que ser una novela como todos los demás canales y a las ponse un noticiero no sería más lógico que por lo menos revirtiera un poquito el orden ya que hay personas quienes tienen derecho a conocer lo que lo que está pasando en otros noticieros por ejemplo para qué por ejemplo para qué poner noticieros en el mismo horario si sabemos que la competencia de todo eso ya va para los 40 años pero realmente la pregunta es será que realmente competir los noticieros no vale la pena con otro programa yo creo que sí yo creo que una novela compitiendo con un noticiero ese es un verdadero mano a mano una novela podría ganarle un noticiero o incluso un noticiero ganarle una novela así es bueno aquí nos está saludando sebastián calle que por cierto del grupo no sé si se ha enterado de la noticia que dimos esta mañana y que hemos analizado toda la mañana en el grupo está preguntando por ejemplo que si por eso fue que quitaron a guerreros pues obviamente obviamente noviembre hicieron la transacción y en precisamente noviembre se acaba guerreros pues es más que obvio no lo que pasó pregunta que si finis que otros negocios tiene pues hasta el momento no se conoce prácticamente pues es una empresa recién constituida y no tiene absolutamente nada pues tiene estos momentos a canal uno y planea pues fortalecer la parte digital no se sabe con qué si de pronto con algún portal de noticias o o algunos medios de información no sé que no sé qué 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 otras nuevas traerá finis a futuro pregunta que a que si por qué no han dado el promo de canal uno bueno obviamente hay un nuevo dueño y no hay nada preparado aún qué pasará con el programa de chisme ya lo hablaba luis posiblemente seguirá pero con otro nombre y con otro tipo de contenidos y sin dudas en el mismo horario téngalo por seguro luego sí porque está consolidada la franja a la tarde todos los programas de emisfermedia group se van de la parrilla pues no todos no recordemos que lo sé todo pues sigue siendo de emisfermedia group de pronto pues cambien digamos que el formato de pronto eh que más es de canal de emisfermedia group pues creo que no tiene más nada pues la mayoría de la mayoría de la si los enlatados de canal uno eran de emisferro sí que de pronto de pronto que estudie la posibilidad de 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 pronto que se me y continúe pero por supuesto bajo su propio riesgo o incluso constituir un nuevo noticiero o incluso que intente noticias uno por colocarlo de lunes a viernes pero por supuesto bajo su propio su propio riesgo y su propio esfuerzo es decir le da el espacio para que para que operen normalmente eso sí pero asume el riesgo y asume el costo como quien dice colocarían un un aviso legal antes de comenzar por ejemplo que las opiniones las notas las imágenes son responsabilidad de ntc televisión y no comprometen para nada el pensamiento de plural comunicaciones así podría comenzar con quien dice darle espacio a otros y por supuesto para demostrar de que es una empresa que está dejando trabajar a todo el mundo o incluso por qué no pensar que algún día tarde o temprano jorge varón vuelva por supuesto solamente el único programa que lo van a probar es el show de las estrellas todos sabemos que el show de las estrellas le está yendo bien en el recene de televisión pero jorge varón pues si está contento con eso pero todos sabemos que jorge varón no le está yendo bien en la gran fiesta de los obales colombianos en el recene de televisión precisamente por eso entonces como que quiere volver a calar con tradición solamente por ese lado porque un canal que tiene más audiencia es más lo que ingresa a él pero por supuesto no sabemos cómo será eso no he dicho ahí todo el mundo le van a caer le van a caer son y le va a caer pis por supuesto a ti es el que le va a caer bastante ahora que pues tiene muchos proyectos sobre todo samuel samuelito duque bueno yo no sé pero yo preguntando mucho que qué va a pasar con tal programa que que va a pasar con tal cosa que va a pasar yo les digo yo les digo algo yo le digo algo a todos los seguidores en estos momentos pues de aparte de todo el análisis que hemos hecho es que canal uno va a quitar algunos programas y traerá unos nuevos no estos programas de anime en el uno lo veo como que difícil que siga sí aunque yo tengo una información por ahí que más adelante la daré qué más recordemos que la alianza a la alianza de distribución y adquisición de producciones que tenían con en bici universal finalizó en noviembre si en noviembre finalizó porque recordemos que esta alianza la firmaron en el 2019 con la compra de las dos series de sincero sea y paraíso la tercera temporada y la cuarta temporada recordemos que es una exhibición que hicieron por más de tres mil millones de pesos y esta alianza pues finalizaba hasta por favor víctor la ruido de fondo víctor por favor apagar el micrófono para nos escuchar interferencia si la alianza con la alianza con víctor por favor el micrófono bueno creo que ya es una alianza que tenía emisfer media group con en bici universidad del mundo pues finalizó en noviembre de dos mil veintidós recientemente esta serie de taquen búsqueda implacable posiblemente la habían adquirido antes si la habían adquirido antes de noviembre pues para que emitirla ahora el próximo año entonces en este momento pues canal uno se queda sin alianzas también no hay alianzas nuevas posiblemente la alianza que vengan ahora en dos mil veintidós ya sean con phoenix y no con emisfer media group que era la que surtía canal uno de grandes enlatados películas de grandes estudios cinematográficos como disney como son y como pizar como paramón el mismo un gran reto un gran reto que le espera precisamente a los nuevos propietarios a veces me recuerda que lo que le pasó a promet cuando adquirió a eduardo lemet a la empresa de eduardo lemetre primero tenía que pagar las deudas tanto el primero como el segundo porque ambas están endeudadas pues precisamente precisamente para adquirir una empresa tiene que estar a paz y salvo con con las deudas en intravisión para que pueda proceder precisamente pues ahora que la modalidad bueno ahora que las que el tiempo el tiempo cambiado simplemente es primero que el ministerio tenga el visto bueno que hubiese pasado si no fuera el ministerio y si fuera la comisión de regulación de comunicación es el encargado de evaluar toda la actividad del canal uno lo más seguro es que si habría una aprobación pero por supuesto se aplaudiría en el sentido de que pues es un jurado independiente si se puede decir porque el ministerio de las tic está atado precisamente al gobierno de gustavo petro es decir dando un ruta de signa a una persona que se encarga de estudiar eso y si ve un visto bueno entonces ella firma el visto bueno yo lo que no quiero es que el canal uno se vaya a convertir en un canal de bajo presupuesto ahora sí porque imagínense va a estar a cargo de un una sola firmación y está y esto pues puede llevar a que canal uno pues tenga baja inversión no también se convierte en un canal de bajo presupuesto y lo que me consuela es que al menos no prometió nada para el dos mil veintitrés eso es lo bueno bueno el formato del formato de febrero lo único más grande sería el sufrimiento quienes creen que la programación de caracol y rcn va a ser exactamente como lo prometieron si eso debe cuidarse las promesas hay que también señalar que y aclarar las televidentes en estos momentos que ahora no vayan a esperar que canal uno vaya a ser igual a caracol y rcn y que vaya a traer en reality y concursos y vaya a producir pues dos o tres novelas al al año pues es improbable posible que sigamos es posible que hasta ni sigamos viendo enlatados en canal uno y que se fortalezca más bien los programas informativos tal como estaba anteriormente en con la concesión que estaba antes de dos mil diecisiete con las productoras cada una por su lado sí entonces es un que terminaría siendo más o menos como un canal de noticias posiblemente no posiblemente demasiado tarde porque ya hoy día sugerir que pues sea un canal de noticias ya ya esos televidentes que quería que tenía precisamente el canal uno ya no están ya son otros entonces sobre ellos les toca mantenerse porque precisamente es lo que le da sintonía y sobre todo índices que se pueden mostrarse públicamente por ibope ahora que pues ya tiene una audiencia con su idea le toca como quien dice mantener esa audiencia porque la audiencia vieja ya para siempre lo perdió y recuperarlo mucho se pasó tanto tiempo difícil es posible que sigamos viendo es posible que sigamos viendo las televentas no es que le ventas no van a desaparecer tampoco no lo no no lo dude eso eso no eso no queda descartado del todo si están pensando que va van a desaparecer las televentas a la mañana o a la medianoche pues tampoco eso es del del todo cierto no incluso hasta pueden aumentar el horario de las televentas y ya ya el mismo ramiro 20 años lo había dicho lo había dicho en su en la entrevista de septiembre que es normal que los canales tengan televentas en ese horario no incluso los canales por suscripción también tienen televentas entonces no es algo que no pueda pasar en canal uno o pueda seguir pasando en canal uno preocupante eh de pronto que no sigan las películas que no sigan las series policíacas en fin por ejemplo esta historia de la virgen morena posiblemente tampoco siga en los próximos meses eh todo lo que tenga que ver con de pronto RTI se siguen siguen adquiriendo producciones de RTI de Telemundo quizás pero ya no como aliado de MBC Universo sino como ya un cliente independiente a la pregunta es caso cerrado lo que le da de comer pues posiblemente seguiría ¿no? si le si le está yendo bien pues posiblemente seguirá 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 igual caso cerrado ellos lo adquirieron desde 2017 ¿no? cuando canal uno cuando hemisfer todavía no tenía alianzas con MBC Universo entonces posiblemente siga fortaleciéndose eh no sé que que más que más podría ocurrir pues estamos esperando el nuevo formato que se lanzan en febrero mejor dicho que ya con producción mejor dicho lo que entiende este nuevo inversionista es tela por cortar al respecto con canal uno porque el reto es grande y es muy 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 yo lo que quiero eh yo lo que sí deseo en primera instancia es que hagan una cambien cambien cortinillas y haga un hagan una hagan un refresque en el canal en cuanto al diseño y la imagen ya justo ya justo ya justo ya justo imagínese desde que empezaron con lo casi lo mismo si tiene si tiene nuevo dueño pues debe haber una escoba nueva también ¿no? que barra barra bien también entonces es posible eso ¿no? cambiar cortinillas cambiar el Logan musicalización todo lo que el canal para que se sienta se sienta el nuevo dueño el nuevo dueño eh bueno vamos a revelar en estos momentos yo lo tenía conocimiento tenía información de que el canal uno estaba planeando hacer o que estaba planeando adquirir un nuevo formato para hacer una un reality de competencia de convivencia más bien un reality de convivencia no de competencia porque el que van a lanzar en febrero parece que es de competencia si más no de convivencia entonces tenía la información de que canal uno iba a adquirir un nuevo formato de convivencia que ya se había hecho en Colombia que lo había hecho Caracol y RTI en su momento para City TV habían adquirido pues los derechos para hacer este formato que estaban viendo la posibilidad de hacerlo aunque yo bueno diría que era pues idea de Miss Fair Media Group porque serán los que tenían el músculo financiero aunque no sé qué tan músculo financiero tenga Phoenix Media o qué tan dispuesto estaría Phoenix Media adquirir un formato de gran envergadura como lo es el formato que ya se había hecho en otros países que se ha hecho en otros países y aquí en Colombia se hizo en dos oportunidades en la década de los dos mil si qué información también tenía con respecto a los ánimes del uno lo que preguntan mucho por los ánimes del uno ¿si? que si va a continuar los ánimes del uno que si van a traer a Rammy medio que si van a traer a de eh a como es a OnePitch que si van a traer a Pokémon a a Yuyo a a Digimon en fin yo la información que tengo es que canal uno bueno la información que tenía es que canal uno planeaba cambiar de horario a los ánimes del uno ánimes del 1 para la tarde. Ahora, no sé si el nuevo horario para los ánimes del 1 sea de lunes a viernes en la tarde, o sea, los fines de semana en la tarde. Esta información la tenía antes de conocer esta noticia, ¿sí? A principios de diciembre tenía la información esta. Ahora, no sé si eso era idea de Emisfer Media Group o era idea ahora del nuevo dueño, ¿sí? Si era de Emisfer Media Group, pues prácticamente, pues, esta información pues no vale porque ya no está Emisfer Media Group y no hay, pues, digamos que intenciones, no se conocen las intenciones reales de fines medias para el caso de los ánimes del 1. Pueda que continúen los ánimes del 1, pero no serían con producciones contemporáneas. Estaríamos viendo, por ejemplo, ánimes clásicos, diré ustedes, que son más económicos, son más adquisitivos, como por ejemplo, ¿por qué no ha descartado ver, por ejemplo, a Dragon Ball? A Los Caballeros de la Zoyaco de nuevo, o animes más antiguos, como Tom Sawyer, o como Heidi, Heidi, o Candy Candy. Sería bueno, sería bueno, sería, pasaría de pronto, hasta sería De hecho, Tom Sawyer, en RTVC Play. Ah, sí, Tom Sawyer está en RTVC Play. Claro. Eso está por un momento, pero eso está por un tiempo apenas. No es que va a estar todo el tiempo. Eso es una licencia, eso es como una licencia temporal. Sí, es temporal. Va a estar por un tiempo, y así pasó con las novelas, otras novelas que han emitido, como Tuyos, Mi Corazón, que bueno, desaparecen por el tiempo. Me imagino que los cuervos, no sé si lo dejarán ahí o no. ¿Qué otra información tengo, señores, con respecto a los dramatizados? Sí, tengo una información con los dramatizados. Y fíjense que las historias de la Virgen Morena, pues no es que les esté yendo bien en rating. Ellos se deshacieron de las historias de la Virgen de Guadalupe, de Televisa, ya ustedes lo conocen, y pues posiblemente tampoco siga esta historia de la Virgen Morena, que fue una adquisición de Emifer Media Group, a NBC Universal, que es de Telemundo también. Posiblemente no continúe, y Canal Uno, pues, estaría pensando en realizar su propio unitario. Unitario con una productora colombiana. Una productora colombiana, que era la misma productora que hacía las historias de Mujeres al Límite y de Caracol. Ellos tienen, pues, gran trayectoria, gran experiencia en haciendo... Es que Colombiana Televisión no tiene no tiene un encargado de realizar esos programas. Tengo entendido que Malcolm Aponte ya no hace parte de Colombiana Televisión. No sabemos cómo lo harán la familia de Subiría de Samper precisamente ese tipo de programas. A no ser que Malcolm Aponte lo haga, por supuesto, de forma independiente. yo... Yo, aquí hay información de que con Colombia en la televisión no estaba produciendo nada, sino que se dedicaba más bien a alquilar los equipos, ¿no? Alquilar equipos de producción. Sí, de hecho, la compañía está vendiendo todos sus archivos fílmicos. Ya el mundo al vuelo, este, NN lo tiene el Estado. Mujeres al Límite se lo ocupó precisamente Caracol Televisión, Oye Bonita también. no se sabe para dónde se va Padres e Hijos, que todavía hay programas que todavía falta por venderse, por ejemplo, todavía está Disculpe Sin Tecerpa, Algunos Dramatizados, Amarís. Esa novela yo creo que nadie la va a querer comprar. No, es RTVC. Esto Sweet está a la venta. De hecho, la novela nadie la quiere, Padres e Hijos. Pero es que RTVC tiene, pues, cuando no se las dona, no se las hace después, tiene la capacidad de señal memoria, pues, señal memoria, incluso también estaba viendo la posibilidad de comprar los archivos de RTI que están en Miami, pero no los han querido vender, entonces, no me parece descabellado que RTVC los compren. Un acto de mi pequeña mamá emitido por el canal 1 compro para todo. pero, pero de cierta forma, ¿Y quién quita que vuelva mi pequeña mamá? Bueno, que, ¿Ah? Sí, lo cierto es que, bueno, cuando era niña. Sí, por cierto, no se sabe, no se sabe muy bien la noticia, la información que tengo, si es que Colombiana Televisión produciría el unitario o Colombiana Televisión vendería los libretos de un unitario que tenga, ¿No? De un unitario, porque, recordemos que, Colombia, ¿Cómo es? Postele Colombia, fue quien le cedió infieles a Canal 1, y de hecho, todavía lo tienen en su poder, porque, Sí, de hecho, TIS todavía, TIS tiene, por supuesto, las puertas abiertas para plural comunicaciones, y todavía las sigue abriendo, porque, pues, usted sabe que, pues, Paramount, hoy día TIS, o Telecolombia, antiguamente Telecolombia, pues, tiene las puertas abiertas, incluso para realizar un reality también. Sí, entonces, posiblemente, me parece descaullado que de pronto Colombiana Televisión le venda unos libretos, ¿Sí? Un proyecto que tenga a Canal 1, y ahora lo realice, no Colombiana Televisión, sino otra productora, de pronto, algo que tenían por ahí engavetado o archivado. Bueno, esa es la información que tengo, ahora, no es información real, ¿No? No, pues, no le voy a decir mañana, porque Central Plus dijo que Canal 1 ya está planeando hacer un unitario para las tardes con Colombiana Televisión, ¿No? Posiblemente, posiblemente es lo que están haciendo, están estudiando, están como que negociando algo para un unitario, ¿No? Un unitario, porque posiblemente vaya este unitario en las tardes, ¿No? De hecho, pues, todo el tiempo no pueden emitir a la historia de la Virgen Morena, ¿No? Ellos tienen sus capítulos finales, tienen un capítulo final y no hay, pues, más episodios por emitir. Entonces, Canal 1 como que quiere fortalecer la parte de ficciones, de dramatizados por el lado de los unitarios. Y, la última noticia, pues, que tenía era el reemplazo de Doña Bárbara, que iba a ser otra producción de RTI para Telemundo, posiblemente La Tormenta, posiblemente El Clon, posiblemente Los Herederos del Monte, dentro de esas tres, pero, eso, pues, era antes con Emisfer Media Group, que era el que estaba trayendo esto, que, por cierto, pues, son producciones que distribuye Telemundo Internacional, de Invisi Universal también, pero, con el nuevo socio, el nuevo accionista, pues, no sé si seguirían trayendo producciones de RTI que se hicieron en Colombia bajo la firma de RTI. Recordemos que RTI, pues, ya en estos momentos, según la información que dio valor a Analytics, pues, no hace parte ya de Canal 1, entonces, tampoco como que tenga, pues, pueda que tenga alguna participación, de pronto, o era el que estaba trayendo quizás esto, no sé, en fin, habrá que ver qué es lo que trae Canal 1 en sí, entonces, no sé, vamos a recurrir a las preguntas de los seguidores, si tienen algo más que comentar, ya hemos aquí colocado todos los temas sobre la mesa, las preguntas, las dudas, los miedos que tenemos también, los miedos que va a pasar con el Canal 1, con la programación del Canal 1, en fin, a ver, qué más, qué preguntas hay, vamos a ver, a retomar aquí a las preguntas, a ver, Sebastián Calle López, pues, está constantemente preguntando, protagonista, bueno, aquí estamos que si protagonista no va para Tres Medallos, bueno, entonces, es lo que se tiene, ¿no? Yo no he dicho aquí que el protagonista de Nostra Tele vaya a ser emitido por Canal 1, yo no he dicho eso, bueno, aquí están hablando que posiblemente, posiblemente la, aquí están, para Luis, posiblemente dice que en la noche va a haber informativos por el tema de la cuota nacional, aquí dice que si es posible que, Sebastián Calle dice que si es posible que Canal 1 tome la imagen parecida a imagen televisión de México que ahora se ha enfocado en la mayoría de informativos, pues prácticamente si van a hacer, van a tomar la misma, el mismo enfoque informativo, o el mismo tipo de programación informativo, pues se parecería más bien a Redmas en Colombia. Bueno, aquí está Jesús Eduardo Rúa que hace parte del grupo de Central Cloud dice que si no hay posibilidad de que se unan algunas plataformas de streaming, bueno, posiblemente, no se sabe, no se sabe, pero hay que ver qué tiene Canal 1 para distribuir en estas plataformas pues no tiene nada, vemos por ejemplo RCN que está distribuyendo varias de sus producciones con Amazon Prime, incluso la incluyó recientemente a Yo Soy Betty La Feia que estaba hasta junio, julio en Netflix, pero Canal 1 ¿qué tiene? ¿qué más tiene Canal 1? pues no tiene ninguna producción propia, la única producción que tiene ahí que es pues prácticamente original, más no propia, es original, o sea, no es, es original pero no es in-house, es la de Infieles que es de Pots, pues de Tits, actualmente es de Tits, de Independent Studios, de Paramount Global, pero Canal 1 no tiene nada, ni siquiera esa producción es de ellos, entonces no tiene nada que mostrar Canal 1, ¿qué va a mostrar Canal 1? ni siquiera Guerreros pues ya en este momento no le pertenece a Canal 1 al socio Fitness Group o Fitness Media, no le pertenece el noticiero, el noticiero CMI pues tampoco es que eso vayan a distribuir noticieros, ¿quién va a distribuir noticieros en plataformas? entonces no sé con qué tipo de contenidos puede nutrir Canal 1 una plataforma de streaming. Sí, de pronto se van a liar con una plataforma pero bueno, recordemos que muchos de los contenidos y las series que están en plataformas son exclusivas de las plataformas y no las distribuyen a canales de televisión con algunas excepciones. Seguimos 4 y 45 de la tarde a esta hora. Bueno, pero aquí está diciendo Gilbert y Farid Piker si van a traer a Slandong al príncipe del tenis y hasta Sakura Carcaptor. Sería espectacular si hicieran eso. Por aquí sería espectacular. Por aquí dice Andrés Salgado que si posiblemente Canal 1 va a traer Doramas pues no creo aunque no creo sería bueno que hicieran un experimento por ahí con alguna serie sería muy interesante bueno, sí o tal vez sí o tal vez no yo creo que con estos nuevos inversores yo creo que deberían intentar otras cosas más más diferentes o sea bueno, sí se sabe también que tienen que cuidar la audiencia que han logrado tener ellos hasta el momento y toda esa cuestión. Pues dice bueno, la entrevista dice Ramiro Bendaño que bueno, Ramiro Bendaño dice en la entrevista que el Canal 1 lo ven 18 millones de personas al mes pues es una cifra bastante alta exactamente no sé qué tan cierto sea ese dato esa estadística o esa audiencia de 18 millones de personas al mes pues es bastante alto ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con Canal 1 en 2027 si no hay prórroga hasta 2037? no sé si Finis Media continuará o será prórroga no, y de pronto lo más y la pregunta del millón si a estos inversionistas no les da producto Canal 1 bueno, en un hipotético caso de que eso llegara a pasar ¿podría volverse a poner en venta otra vez este este canal esta una nueva adjudicación exactamente podría una nueva adjudicación una nueva adjudicación una nueva adjudicación si habrá que ver eso eso se responderá dentro de 5 o antes de 5 años en 4 años cuando Finis Media haga el digamos que haga el estudio haga el balance general del canal en materia financiera y decida si desea continuar o no desea continuar o quizás o incluso puede ser antes eso también puede ser Sí, la prórroga la prórroga pues la deciden en 2026 ¿sí? Pero aquí está Sebastián que ya preguntando que si ¿cuándo se presentará la nueva sociedad de Canal 1 en pantalla? Bueno, si ya está en pantalla ya, ahí está en daño es la cara de la nueva sociedad entonces ¿para qué van a ir? Más bien más bien ¿cuándo Canal 1 va a refrescar el canal para notar el cambio, ¿no? Esa sería la buena pregunta si lo van a hacer en enero si lo van a hacer en febrero me imagino que en enero ahora es que van a reestructurar la programación del canal reestructurarla en fin muchas cosas todavía quedan muchas preguntas por responder preguntas por el tema de películas bueno, las películas sí está como que maluca la cosa, ¿no? porque quien estaba trayendo esto era Emifer Media Group y ahora con Emifer Media Group fuera pues las películas no sé qué irá a pasar con las películas ¿será que van a emitir es puras películas independientes? ¿Víctor? ¿de cine latino? buena pregunta sí, buena pregunta películas de películas latinas ¿será que van a emitir o películas europeas? por ahí por ahí escuché a alguien que decía que creo que era Maxi Memes decía dice bueno, le contestaba a G.B. para Canal 1 dejó de adquirir animes creo que repiten Dragon Ball Z Caballeros del Zodiaco ¿pa' qué más? o que emitan series de Hispante B o sea, series y yaníes no, imagínate no, hasta es posible si van a hacer así pues hasta es posible que recurran a los archivos de RTVC ¿no? van a emitir por ejemplo Vendedora de Rosa van a emitir películas colombianas también ¿no? y series colombianas como por ejemplo NN van a emitir dejémonos de vainas si excepto la de la de Dago la de Dago excepto esas porque esas están en un caracol eso sí bueno, habrá que ver qué pasa qué pasa con Canal 1 qué pasará qué pasará con las películas bueno, aquí no hablaron nada de entretenimiento aquí en los ejes que van a fortalecer pues ya como les dije hablaron del fortalecimiento de la marca y la imagen del canal bueno, es decir eso según lo que resumo aquí pues seguirá llamándose Canal 1 van a fortalecer la marca le harán algunos ajustes de imagen habla de la parte digital que la van a fortalecer también van a fortalecer la parte informativa pero no veo que van a fortalecer la parte de entretenimiento eso es lo que me genera dudas ahí en ese aspecto la parte de entretenimiento por ejemplo si van a incluir nuevos magazines si van a incluir un matutino si van a incluir un nuevo formato de deportes qué sé yo si van a incluir nuevas películas si mantendrán las series policíacas si habrán novelas en fin eso todo lo que engloba el entretenimiento pues es la duda principal bueno, lo único que se tiene en cuenta es el el nuevo formato que van a adquirir en febrero que van a producir en febrero más bien sí que aún no se sabe cuál será sí entonces con esta noticia si damos por hecho que Guerreros se acabó Guerreros no va a volver a Canal 1 sí ya con esta noticia quien tenía la licencia para producir Guerreros en Colombia era Emil Fermena Group que era el que estaba también invirtiendo pero se juega decidió acabarlo y se juega con los motetes y también se llevó Guerreros entonces no esperen que vuelva Guerreros porque ya se juega con su papá se juega con su dueño y listo entonces ya este formato este formato que viene en febrero ya va a ser bajo la inversión y producción de finish media ya más nada bueno recordemos adelante sí no incluso por allá había un comentario que bueno también un comentario un poquito bueno un poquito ahí diciendo que lo mejor que le podía pasar a Canal 1 era que se podía también convertir también como Alba Visión por allá había un comentario bueno Alba Visión en qué sentido si es que Canal 1 pues pues en este caso Phoenix no tiene pues tiene un solo canal ahora no tiene ningún otro canal en otro país ni tiene emisoras ni tiene nada aunque recuerde bueno lo que van a fortalecer es los medios digitales no sé que si de pronto como ya le dije a Luis no sé si de pronto que van a crear un portal de noticias un portal de información que sea digamos que ligado a Canal 1 que esté ligado a Canal 1 periódico no sé un periódico digital como Pulso no sé de pronto que se nos ocurra hacer eso sí recordemos que Avendaño viene también de dirigir al Heraldo que es un diario diario de bastante audiencia en la costa caribe tiene experiencia en eso entonces posiblemente también pueda como su empresa de la empresa de él pues quiera también pues migrar a la parte digital ¿no? fortalecer la parte digital en ese aspecto Víctor sí exactamente exactamente bueno últimas preguntas últimas preguntas recordemos vamos a reunir las últimas preguntas de Canal 1 de cualquier otra otro canal que quieran preguntar en estos momentos es la última transmisión que hacemos de 2022 en 2023 en enero estaremos hablando de la TDT del fin de la TDT ya se está hablando del fin de la TDT Víctor en Colombia apenas se está estudiando el fin de la TV de la televisión análoga y en Europa ya están previendo el fin de la televisión digital ¿sí? sí precisamente ajá ajá sí este una cosa que también o sea pues a mí me tomó cuando bueno yo cuando presenté la noticia pues lógicamente me tomó por sorpresa ello pero como de como nos dice nuestra nuestro bueno no un seguidor que se llama y le mando un saludo a Alexander Herrera es que allá la televisión bueno al menos en España está tratando de convivir con el streaming bueno como él nos mencionaba hace un tiempo en España los canales de televisión tienen también como por ejemplo la radio televisión española tiene también sus propios servicios suplementarios lógicamente en streaming entonces ellos están como que tratando de convivir con con ello con esa con esa con esa modalidad mientras que pues no sé si de pronto también se unirán a esta iniciativa de la BBC la cual es 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 dejar de usar la banda de la la plataforma STT y finalmente mudarse al streaming pero bueno pues ya hemos dicho yo ya he dicho muchísimas veces ya lo he repetido insistentemente de que de para darse tal cosa se requeriría bueno si me permite decir aquí comentar un poco literalmente garantizarle a la población de que haya acceso total a internet no solamente las coberturas sino también en muchos otros aspectos entonces pues es un reto muy grande y lo cual tienen pues según proyectados proyectado ellos hasta el 2030 esa eso entonces es un reto es un reto muy grande también pero pues que se verá en el tiempo a ver si en verdad será posible dar ese paso pero la verdad verdad pues considero pienso yo considero yo que es muy muy complejo establecer ese tipo de televisión y más cuando la televisión se financia con los impuestos de las personas entonces ahí ese es otro punto también crítico porque lógicamente si ya no va a estar en TDT pues las personas que no tienen acceso a internet o no tienen los recursos para hacerlo no van a pagar impuestos por algo que ellos no están usando entonces ese es un reto entonces ese tema es un tema muy complejo que esperamos en todo este tiempo pues ver su desarrollo y ver cómo va a ir si no solamente en Inglaterra Víctor también en Bélgica también ya pues han decidido hacer aparente apagón en 2027 teniendo en cuenta que pues está este espectro lo piensan utilizar más bien en el uso de telefonía móvil en banda ancha si a cedérselo a empresas privadas para que paguen por ese espectro no obviamente que acá en la televisión digital gratuita pues ese espectro ahí no pues el gobierno tiene que invertir en ese espectro en la disponibilidad de la televisión abierta y gratuita a través de la televisión digital pues quieren como que quitarse esa obligación que tienen con con el público con los televidentes con los ciudadanos y más bien obtener una retribución por ese espectro no pues pueda financiar también la televisión pública en Bélgica y en Alemania pues también están haciendo los estudios quieren utilizar quieren pues que empresas privadas utilicen el espectro mejor para proveer de internet al público a los ciudadanos proveerlos de televisión perdón de telefonía móvil en fin entonces si esto va a ser así pues todos los países europeos pues tendrán que emigrar al streaming pero ojo es la televisión pública no estamos hablando de la televisión privada aún sino de la televisión pública porque la televisión privada recordemos que vive de la televisión y si pues no está en televisión abierta pues en streaming pues poco lo verán bueno por aquí pregunta John Ortiz que si que pasará con la aplicación de canal 1 pues la aplicación seguirá funcionando no creo que canal 1 vaya a quitar digamos que vaya a dejar de funcionar la aplicación por el cambio de dueño eso va a seguir pero no yo acá resumidas cuentas pues yo yo lo que no quiero que canal 1 se vuelva un canal de bajo presupuesto que vayamos a ver por ejemplo a un canal como Cinema Plus que es el de cine el cine colombiano un canal así parecido que es un canal sin vida que no colocan promos que no colocan prácticamente y que prácticamente ya ya dejó de transmitir por satélite ya lamentablemente ese canal está solamente por el operador de Tigo según pues lo que me contó Drake que ese solamente está vive todavía sobrevive todavía pero en Tigo ya definitivamente le transmití por satélite o sea que el canal o sea que el canal está prácticamente en sus últimos cayó del aire o sea que el canal se puede decir que está en sus últimos las últimas no precisamente o sea lo que me dijo Drake no es necesariamente que esté en sus últimos tiempos sino que pues lamentablemente por años que hubo en el transmisor pues tal parece que no pudieron continuar emitiendo por vía satélite a cable operadores pues yo diría diría yo digo yo pues que al no transmitir por cable operadores comunes y corrientes prácticamente sería como una especie de sentencia de o sea sentencia de muerte por decirlo metafóricamente hablando acerca de un canal de televisión que supone que es para suscripción entonces usted sabe que si no llega a cable operadores no va a tener entrada de dinero ni nada de eso entonces tiene que abaratar costos entonces diría yo pues de que cierto modo está en riesgo de desaparecer definitivamente sí ojalá que en el canal no se convierta por ejemplo en un canal como TCM TCM en Latinoamérica que estamos viendo en los últimos meses que ni siquiera dan promos ni siquiera hay un locutor ni siquiera pues están trayendo películas clásicas sino más bien como especie de series y pues sería desafortunado también que el canal pues en vez de mejorar esté colocándose peor pues yo no yo no es que le tenga pues canal Ramiro Bendaño defendía mucho a a canal uno porque decían que a sus socios porque decían que yo era un experto en televisión porque a mí Fer Media Group era experto en televisión que tenía la operación de canales como Cine Latino Pasiones Centro América TV Dominicana Televisión pero que tenía también ACMI RTI en fin experto en televisión pero hay que recordar que ahora están pues prácticamente solos van a estar solos es una firma que está sin experiencia es una firma sin experiencia la de Finis Media pues yo nadie tiene conocimiento de esa firma nadie pues sabe si ha hecho televisión por los que han hecho televisión pues es Ramiro Bendaño y prácticamente él es el que conoce el funcionamiento de canal uno y me da miedo o sea me preocupa que una firma sin experiencia vaya a administrar un canal solo tendría que buscar gente gente preparada obviamente claro incluir incluir productores incluir programadores nuevos incluir analistas analistas que que prácticamente asesoren a los a las personas que están manejando el canal para que de pronto no pase como hemos visto que ha pasado también en empresas grandísimas como Sony entre muchas otras también porque también ha habido de caches con empresas como Sony Pramer Pots bueno como todos hemos visto en la en la la historia de la televisión latinoamericana hemos también visto que por malas decisiones por malos manejos se acaban grandes canales si preocupante eso preocupante que bueno Ramiro Bendaño es el administrativo del canal pero no sabemos que personas pues puedan manejar en sí el canal en la parte de producción en la parte de programación en la parte de 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 emisión ¿no? toda la parte logística toda la parte que tiene que ver con la parte comercial la parte de de pauta bueno la parte de pauta y comercial la manejan los administrativos pero la parte en sí de la televisión pues sí es bastante preocupante ¿no? no sé ahora no se vuelvan un canal de bajo presupuesto ahora tampoco se vayan a hacer vayan a hacer inversiones a la loca como pasó con que se puso a traer formatos se puso a traer magazines como lo sé todo perdón como acá entrenó como venga le cuento y la titular al final pues estos programas desaparecieron no duraron ni dos años ni tres años duraron esos programas al aire precisamente porque no hicieron un estudio de mercado previo para conocer el alcance que podría tener en los programas y la inversión que tenían que hacer y pues resultó siendo pues pérdidas más pérdidas que ganancias para el canal si efectivamente pues esperemos que hoy y también hay que esperar a ver la noticia de a ver si se pronuncian ante los medios de comunicación porque imagino que esa los pronunciamientos en esa red en esa página no va a ser el único pues entonces esperemos a ver los pronunciamientos en los medios de comunicación bueno en este caso en Noticentro uno de CMI y mira ya han hablado ya intervinieron ya Ramiro intervinió en W Radio también la vanguardia periódico vanguardia Santander también publicó la noticia esperemos esperemos que otro otra emisora pues en otra emisora participen en periódicos pero en sí lo que deben de hacer es un relanzamiento del canal más que decir anunciar más que anunciar que tienen nuevo dueño es hacer un relanzamiento un relanzamiento del canal pues prácticamente pues para que se vea para que la gente sepa que ahí están fortaleciendo el canal Alexander González pregunta que si van a lanzar nuevos programas en Canal 1 bueno si van a lanzar nuevos programas ya lo anunciaron en la publicación del Data Analytics entre ellos está el formato de febrero el formato el reality más bien como un reality que van a lanzar en febrero posiblemente el reemplazo de guerreros entonces se va a hacer digamos que o quien quita que de pronto ese formato vaya a las 8 de la noche para competir con la descarga para competir con el Survivor no se sabe no se sabe si es cierto que por cierto ya hay real no realities que van a dar por por esos dos canales por RCN y Caracol si se prepara también el desafío también otra vez el desafío ay dios desafío de bots desafío de bots yo me llamo 3 perdón yo me llamo desafío de bots 3 yo me llamo entonces eso es lo que va a haber este año oiga oiga acá hablando brevemente acerca de ello yo veo mire yo ando mucho en Facebook usted sabe que a mí me gusta mirar mucho medios de comunicación y páginas de medios de noticias sabe que la tendencia que yo estoy viendo que la gente se está cansando de los realities de Caracol bueno ya los realities de Caracol la gente se está cansando bueno yo no sé pero yo veo esa es la tendencia que estoy viendo desde hace ya como dos meses atrás de que la gente ya se está cansando de los mismos dice los mismos reality la misma cosa lo mismo no hace nada novedoso no sé si es una tendencia que está aumentando cada día no sé pero eso es lo que esos son los movimientos que estoy viendo en estas páginas de bueno en estas páginas de noticias ¿no? pues esto deja mucho que o sea la audiencia necesita algo novedoso de verdad está algo novedoso que que de verdad sea bueno interesante pero de verdad yo también comparto lo mismo estos programas estas realities no deberían repetir en mi opinión si ya la gente está de pronto del mismo formato ¿no? del mismo formato ver siempre lo mismo entonces quieren cosas nuevas ¿no? cosas nuevas como por ejemplo la máscara de pronto Masterchef tiene más audiencia por ser otro tipo de formato en fin bueno creo que no hay más preguntas no hay más preguntas a los seguidores de esta hora bueno aquí están preguntando que es verdad lo que dice el compañero que una repetida de programas puede meter artistas nuevos y todo eso pero el programa no meten programas nuevos siempre yo me llamo el desafío yo me llamo el desafío ya recién me va a repetir un nuevo programa pero bueno ahí vamos con la repetida ya estamos cansados de tanta repetidera saludos desde la ciudad de Valledupar para Keiner Medina Guerrero bueno son comentarios que nos llegan a esta hora aquí en la hora central en este programa especial en este programa que como lo había dicho pues estaba dedicado a preguntas a la central plus hoy había anunciado que iba a haber preguntas a la central plus hoy pero con la noticia de esta mañana que es una noticia relevante ¿no? noticia relevante porque pues se tenía sospechas de que Miss Fermedia Grupo pues no no quería pues continuar con las altas pérdidas que que venía teniendo el canal uno pero no sabíamos que esta noticia fuera así tan rápido ¿no? que Finis Media una empresa de Ramiro Bendaño y del vicepresidente financiero del canal uno pues había adquirido la totalidad de la participación de plural comunicaciones primero en noviembre con la adquisición de la participación de Miss Fermedia Group que estaba representado en Colombia con HMTV1 y recientemente con la adquisición de los otros de las otras participaciones de los tres otros socios ¿no? que fueron Miss Fermedia perdón de CRTI y CMI si vale la pena aclarar que Finis Media compró a HMTV1 uno que era la firma la empresa aquí en Colombia de Miss Fermedia Group más no compró la empresa la empresa general que está en Estados Unidos compró solamente la participación que tenía en canal uno en plural comunicaciones que se llama HMTV1 y también adquirió la participación de RTI CMI y NTC más no adquirieron la empresa tampoco no adquirieron la empresa sino su participación en plural comunicaciones estas empresas seguirán en canal uno pero como productor independientes y no como productoras socias ni inversionistas de canal uno trabajarán como productoras independientes porque obviamente la operación de canal uno pues depende mucho de CMI depende también mucho de NTC y desde luego pues Finis seguirá siendo pues un inversor más no tampoco tendrá el control digamos que técnico de canal uno Alexander González canal uno si quiere subir audiencia tiene que llegar en este 2023 con una nueva programación novedosa claro va a incluir programación la pregunta del millón es si esa programación será estable será estable a largo plazo hasta dentro de cinco años cuando finalice la concesión o prácticamente a medida que pasen los años vamos a ver cada vez más una programación más simple más programación más cada vez más deplorable se puede decir así habrá que ver habrá que ver pues hay que intentar ver qué trae Finis pero yo no tengo como que muchas expectativas buenas teniendo en cuenta pues que es una empresa que no prácticamente está recién salida del horno no se sabe absolutamente pues nada de su operación no tiene experiencia en televisión y prácticamente pues no sabemos qué irá a pasar estamos en insurtidumbre por no decir que estamos en un barco a la deriva sí 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 para que pues hay que repetirlo nuevamente ojalá ellos se rodeen de personas que sepan de la materia que sepan que sepan programar cuestiones de programación y todo eso para que pronto para que no vaya a pasar lo que ha venido pasando en lo largo de la historia de la televisión en Latinoamérica que por malas decisiones y malas asesorías han acabado canales y han definitivamente ha hecho lo que es la televisión en estos tiempos esperamos pues los mejores deseos para esta adquisición y pues pues también esperamos que vaya viendo en popa los programas posteriores programas que vengan a el canal 1 oye Jessy ya son las dos horas y tres minutos hace rato no hacíamos un programa tan largo así es así es bueno vale la pena el programa de hoy porque había mucha teoría por cortar respondiendo preguntas bueno aunque no había muchas preguntas tampoco la idea era hacer preguntas de la Central Club pero bueno como ya lo dije este tema pues ameritaba ¿no? ameritaba el especial especial de canal 1 y el especial también relacionado con las lo que estaba cocinando canal 1 hablar un poco de lo que era finis media de la nueva adquisición del nuevo dueño del canal 1 de los ejes que pretenden ahora llegar o lo que pretenden ejecutar ahora con el nuevo dueño y lo que se estaría cocinando en canal 1 bueno eso es lo que tenían planeado hacer en el día de hoy sin embargo pues salió la noticia y tocó pues centrarnos y hacer el especial en canal 1 y en finis media bueno no siendo más por hoy Víctor creo que llegamos al fin del programa no nos extendemos más para no aburrir la gente para que el programa se pueda escuchar también de manera simple sí en diferido o no tan largo para que la gente no se aburra bueno aquí pregunta Gilbre Farid baje hoy oye qué ha pasado con el programa de pregunta de la central plus era para hoy era para hoy sí era para hoy pero tocó cambiarlo con la hora central hicimos la hora central especial de la hora central con canal 1 finis media y también pues aquí respondimos preguntas aquí funcionamos pregunta la central plus con la hora central claro que sí entonces aquí pregunta Keine qué pasa con la TET qué va a pasar para el año entrante con la TET que estaban hablando ustedes de eso pero se metieron para España y lo dejaron muchas no el tema de la TET en Europa lo vamos a hablar el fin de la TET en Europa de la televisión digital pública en Europa lo vamos a hablar posiblemente para la segunda semana el segundo fin de semana de enero para el sí este fin de semana en 8 sí porque ya este fin de semana es qué es lo que es bueno ya acá el 6 el viernes posiblemente para el 8 o 9 de enero hablaremos de de este tema de la TET el fin de la TET en Europa y desde luego sobre el apagón analógico en Colombia porque no se sabe absolutamente nada todavía y para la TET en Colombia pues si están esperando o quieren saber si habrá nuevos canales pues no habrá nuevos canales no habrá nuevos canales seguirá lo mismo seguramente pues incluirán a los canales locales en algunas ciudades canales locales pero de ahí más nada no va a haber más más nada diferente en la TET en Colombia si están preguntando que si canal el caracol va a incluir a caracol ahora en TET pues tampoco va a incluir porque es un canal 100% digital y lo digital pues va para para streaming va para YouTube si bueno aquí dice Gilles Brifari que murió el rey Pelé sería interesante que lo hiciera pero bueno pues las decisiones de ellos si el rey Pelé sí que murió a las 3 de la tarde ahora Brasil aquí murió a la 1 de la tarde hora colombiana y oye por cierto ya o por cierto ya canal 1 ya tenía perdón caracol ya tenía preparado todo eso porque eso fueron enseguida bombardeando con informes y notas periodísticas y todo sí típico de ellos típico de ellos y de reseña eso es típico tenían preparado tenían preparado todo eso desde esta mañana la reseña y todo eso eso es típico de caracol y de reseña Edwin Andrés Castaño dice espero que pero que Finis perdón media no la vaya a embarrar con el canal 1 pues pues yo no sé pero yo yo no tengo yo pues acá si eso esperamos pero yo yo no es que tenga tantas expectativas de Finis no tengan tantas expectativas no vuelve los rey de que si consigue gente competente y que saben acerca de la materia pues se pensaría que todo iría bien esperamos que así sea no vaya a ser otro fracaso bueno 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 entonces agradecemos a los seguidores que estuvieron con nosotros durante toda la tarde de hoy desde las 3 estuvimos aquí acompañándonos para analizar este tema de la compra de Finis Media a Plural de Comunicaciones con asesoría de Canal 1 esperamos entonces verlo en enero feliz año para todos ustedes feliz año para toda su familia y nos vemos en 2023 Víctor también agradezco tu participación feliz año para ti y luego espero que estés aquí nuevamente en 2023 con Central Plus muchas gracias y también pues envío saludos a todos todos ustedes a incluso Marín Morales Alexander Herrera que está que en España que de España nos sigue Drake el Camacho que hoy creo que regresa a Barranca bueno y todos los todos los la audiencia toda la audiencia también de de Central Plus bueno feliz año feliz año a todos ustedes y hasta la y hasta un próximo oportunidad y así gracias a ti por esta invitación muchas gracias ok Víctor bueno también gracias a Gilbrey Farid que bueno está diciéndonos también muchas gracias dice que espera pronto más emisiones de La Hora Central más emisiones de Pregunta de la Central Plus más emisiones de las entrevistas de Central Plus y luego más audio columnas de Central Plus bueno habrá que ver vamos a ver si para los próximos días eh regreso otras otra audio columna con el tema de los eh el la crisis del libretista que hay en Colombia ¿no? mucha repetición últimamente muchos remates y no sé si eso pues prácticamente no le gusta a la gente bueno por ahí lo que están preguntando por Drake Camacho pues Drake Camacho lo expulsamos de aquí porque era un no mentira 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 eh Drake Camacho pues no próximamente volverá está en unas digamos que en unas vacaciones si hoy regresaba barranca hoy regresaba barranca ajá no y de todas formas si si se hubiera podido invitar de pronto no hubiera podido eh atender ese invitar porque él regresaba hoy en la tarde entonces de pronto no alcanzaba pronto si de luego entonces esperamos que haya tenido un buen viaje en sus vacaciones y bueno lo esperamos también igualmente si próximamente pues también será invitado aquí a algún programa de la hora central nuevamente finalizamos entonces el programa por el día de hoy y nos vemos en los próximos días en los próximos días porque la noticia sigue hasta pronto chao chao hasta entonces bienvenidos al nuevo central plus la fuente de información líder en colombia sobre televisión radio cine y prensa escrita todas las novedades las entrevistas y la opinión están aquí central plus evolucionamos para darte más de lo que te gusta y la opinión ¿sí? también la opinión